Muy joven, me concebí y sabía que yo era una persona diferente al resto. ¿De acuerdo? Hablando de que soy una persona diversa, hablando de que soy un hombre homosexual, que, y yo, siempre lo he dicho, yo orgullosísimo de mis colores y de mi manera de ser y de desenvolverme, pero ahorita, pero en aquellas épocas no. O sea, ese pobre Edu de 15 años vivía con una culpa tremenda por el asunto aprendido en la iglesia, el asunto de que te condenan, que eres merecedor del infierno, del castigo. ¡Pecador! ¡Pecador, exactamente! Entonces, también vi a convertirme en sacerdote como una manera de escapar de mi realidad. Pidió en varias ocasiones que me cortara el cabello como condición para continuar con mi contrato. Conocí a otros amigos y entre ellos uno que en la actualidad, fíjate lo que son las cosas, en aquella ocasión se preparaba para ser sacerdote y ahora es una mujer trans. Pero a la gente, o sea, porque son situaciones de la vida real y empezó a pegar y a pegar. Y yo dije, a ver, le voy a poner nombre. Y una vez hice uno de epidemiología, algo así, dije, ¿cómo le pondré? Dije, Yola. Y me avisó, ni nada más me mandó, tiene una cita con el jefe estatal de enseñanza. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿O qué? ¿Cómo es posible este suceso? Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Me dijo, me mandó un reporte, o sea, me mandó literalmente el reporte por haber grabado al interior de la clínica por daño patrimonial. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus experiencias, sus anécdotas y sus historias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén viendo por YouTube o escuchando por Spotify, ya que si ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube y Spotify nos mostrará a más personas. Así que, por favor, denle like, no les cuesta nada y a nosotros nos hacen un gran favor. Y el día de hoy, tengo el honor de presentarles a otro creador de contenido médico, con el cual es de los pocos con los cuales me identifico, porque ya saben que hay muchos creadores de contenido que se crean únicos y diferentes, pero la verdad es que todos se replican entre ellos, todos son iguales, pero pocos somos la diferencia, la verdad no lo vamos a negar. Está con nosotros el Doctor Edu Escareño, que ahorita vamos a hablar sobre sus apellidos, y antes conocido como el Doctor Edu Esponja, como ya se habrán dado cuenta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, amigo, bravo, aplausos, aplausos. No, 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 gracias a ti por invitar. Oye, amigo, como a todos los invitados siempre les hacemos una ficha de identificación, entonces háblanos sobre cuál es tu nombre completo, cuántos años tienes, dónde naciste, a qué te dedicas, soltero, casado, con hijos, cuéntanos. Yo me llamo Edgardo, Edgardo Escareño Casas es mi nombre, pero me conocen desde hace muchos años, desde muy chico, como Edu. Entonces, pues este apodito me lo puso un amigo en la universidad, y pues ya una historia medio equizona, pero desde entonces soy Edu, y pues ya después el Doctor, pues claro, porque egresé de la carrera de medicina, dices tú, y pues Doctor Edu es Cariño originario de Santa Anita Fresnillo, Zacatecas, tengo 28 años, soltero, sin compromisos. Ah, con hijos. No. No, todavía no. No, Dios me libre, Dios guarda la hora. Y se le olvide dónde. Exactamente. Oye, Edu, y actualmente estás viviendo también en Fresnillo. No, actualmente vivo en Zacatecas, en la capital. Ok, y estás desarrollándote como médico. Exacto, ejército de la carrera de medicina. Ahorita me vas a platicar sobre estas experiencias que has tenido. Hoy no tenemos computadora, hoy le voy a copiar a Marco Antonio Regil, y voy a tener mi libretita para hacerte algunos apuntes y algunas preguntas. Y otra pregunta que es común al inicio de cada capítulo es, ¿por qué Edgardo? ¿Qué significa? ¿Por qué tus papás te pusieron ese nombre? ¿Tiene algún significado especial? Sí, una cosa extraña, yo estaba destinado a ser un artista. No, fíjate que yo me iba a llamar Luis Felipe, mi mamá me lo ha confesado desde hace mucho tiempo, que me iba a poner Luis Felipe por, supongo que por su papá, su papá se llamaba Felipe. Ok. Pero ella luego me confesó también que en aquellas épocas había un actor, que todavía está vivo, me parece, se llama Edgardo Gascon. No, lo conozco. Es un actor de películas muy viejas, de antaño, y yo creo que a mi mamá le gustó y me dijo que me puso Edgardo por Edgardo Gascon, búsquenlo por ahí, es un señor guapetón. Y a mi mamá como que se le hacía guapo, y de ahí escogió mi gran nombre. Y Edgardo significa el que defiende con lanza sus posesiones. Eres la más amazonas con lanzas, ni china la guerrera. No, 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 aquí no nos hablamos con navajitas ni nada, con lanzas. Oye amigo, y naces en Zacatecas, te desarrolles en Zacatecas, y en qué momento decides curar el alma, porque antes de ser médico de cuerpos, él fue médico de almas, estuvo a punto de ser únicamente médico de almas. Exactamente. Y esto lo digo porque durante tu infancia, adolescencia, y ya pasando esta, decidió entrar a un seminario antes de ser médico. Exactamente. ¿Cómo fue que notaste o sabías que tenías esta vocación para ser sacerdote? Pues fíjate que, sí, o sea, soy originario de Fresnillo, y allá en mi comunidad donde yo me desarrollé, en mi infancia, en mi adolescencia, pues no tenía yo como acceso a muchas cosas, la verdad. O sea, no había internet, es una comunidad muy pequeña. Ahorita ya hay internet, por cierto, ¿eh? Yo dije, ay, yo una, hace poco que fui, dije, a mí me hubiera gustado que en mis épocas, ahí se escucha como si fuera un anciano, ¿verdad? Ya hubiera existido todo ese tipo de cuestiones. Pero entonces, mi manera de entretenerme era porque entré a un coro de la iglesia, y yo tocaba la guitarra, te que toque, te que toque, y cantaba y todo, las reuniones con los jóvenes. Y como que ahí nació el asunto de que me quería convertir en sacerdote. ¿Y cómo se llamaba este grupo? ¿Era católico, supongo? Sí, era un grupo católico. ¿Al que ingresaste? Se llamaba Arcoiris. ¿Arcoiris? Ay, desde ahí ya. Exactamente. ¿Sí, así se llamaba Arcoiris? Arcoiris. ¡Órale! Sí, es un grupo así parecido al que platicábamos, que hay Jufra y Juventud, esto y el otro. Este grupo se llama, sigue existiendo, se llama Arcoiris. ¿Y pertenece a la parte diosesana? Sí. ¿Y de qué grado, a qué grado van los chicos? Es para adolescentes, se supone que de los 18 en adelante ya no debes de andar ahí, pero ahí andábamos. Nos daban morralitos de colores, por eso se llamaba Arcoiris, supongo, y cada color tenía un significado, le decían corrillos y significaban una cosa diferente cada morralito. El azul y el rosa trans, el morado, el de colores, bandera LGBT, porque allá no abundaba mucho, dices tú. ¡Ay, qué! Dios es una persona no binaria, él no es nombre ni mujer. Exactamente. ¿Ustedes le han visto? No, ¿verdad? Porque Dios no tiene forma. Ni género. Ni género. De hecho, Dios como figura es asexual. Sí, es no binario. Exactamente. Pero, bueno, y después entras a otro grupo. Sí. Renovación Carismática. Renovación Carismática. Y, por cierto, el coro en el que cantabas se llamaba Voces de Amor, porque nuestra voz estaba llena de amor. ¡Ah! Voces de amor. Todavía. Un sentimiento. Oye, y... Después, Renovación Carismática. ¿Y ahí a qué edad entraste? Ahí, pasadito de los 18, hice el encuentro donde te formabas parte del grupo, se llamaba Kerigma. Ah, el Kerigma, sí. ¿Qué significa Kerigma? Como el asunto del... que el Espíritu Santo derrama sus dones. Así es. Y unos sí se los dejan bien derramados. ¡Ay, qué! Como a María le derramó sus dones y nació... Likes y a ti también te han derramado sus dones. Nos van a expo... ¡Me vale! ¡Ay, no! ¡Excovolgados! Oye, te voy a llevar con mi amigo padre que está aquí en Cholula. Oye, pero entonces, antes de entrar a Renovación Carismática, fue que tú entraste al seminario. Sí, a los 15 años. A los 15 años. ¿Y cómo toma la decisión tu familia? ¿Ya había sacerdotes? ¿Había religiosos en tu familia? Uno lejano, un familiar lejano es, de hecho, en la actualidad sacerdote. Pero no, o sea, es que también no teníamos mucho a nuestro alcance como la manera de continuar con la educación. Y yo también lo veía como una manera de poder seguirme preparando. Ok. O sea, veía complicado entrar a la prepa en esas épocas y por las cuestiones económicas, básicamente. Y dije, si me voy al seminario a lo mejor se facilita un poquito más, pero también existía en mi mente la idea de convertirme en sacerdote. O sea, si era yo una persona sumamente religiosa y si pensaba que era una manera buena como de ayudar, de generar esta cuestión apegada a la religiosidad. Ok. Y tú me contabas que estando en el seminario que entraste, pues básicamente por esto de la prepa, que había una culpa. Claro. ¿Había una culpa a qué? Pues yo desde muy joven me concebí y sabía que yo era una persona diferente al resto. ¿De acuerdo? Hablando de que soy una persona diversa, hablando de que soy un hombre homosexual, que yo siempre lo he dicho, yo orgullosísimo de mis colores y de mi manera de ser y de desenvolverme, pero ahorita, pero en aquellas épocas no. O sea, ese pobre Edu de 15 años vivía con una culpa tremenda por el asunto aprendido en la iglesia, ¿no? El asunto de que te condenan, que eres merecedor del infierno, del castigo. ¡Pecador! Exactamente. Entonces también vi a convertirme en sacerdote como una manera de escapar de mi realidad y de seguir apegado a Dios. O sea, yo en aquellas épocas genuinamente decía, es que Jesús, Diosito, es mi novio. O sea, y yo me... ¿Qué? ¿Qué? Ni San Francisco de así se atrevía tanto, verdaderamente. Sí, pero San Juan de Dios decía, mi amado es mío y yo soy de mi amado. ¡Ay! ¡Qué fuerzas fantasías! Exactamente. Sí, mira, si hay personas que les gusta fantasear con pies, que no anden fantaseando con él. Exactamente. ¡No! ¡No! ¡No, yo no! Yo no dije eso. Entonces, yo era como mi manera de entregarme como en las manos de Dios. Ok. Por el temor, sí, del castigo, porque yo sí me lo creía. O sea, igual, yo siendo de una comunidad muy pequeña, ya cuando... Una vez que yo salí de ahí a la ciudad y demás, pues empecé a conocer muchas cosas. Pero siendo de una comunidad tan pequeña, pues ignoraba mucho, ignoraba mucho y no sabía que existían mil y una formas de vivir la vida diversas, maravillosas, ¿no? Entonces, yo pensaba que había una sola forma, porque así me lo enseñaron, sobre todo en los pensamientos y las ideologías de la cristiandad, de la religiosidad. Y yo dije, no, ¿es que es esta? Por eso dije, ok, yo sabía que era una persona diversa, que era una persona diferente. Dije, me voy al seminario. Ok. O sea, eso influyó para que tomaras esta decisión. Claro, y gran error. Gran error, porque ya ven que ahí en el seminario se dan muchas cosas y también se dan entre ellos. ¡Ay, qué! La verdad, no lo vamos a negar. Sí, sí. Hay mucho padre homosexual. Y había mucha historia ahí, déjame decirte. Ahorita me vas a contar sobre eso. Fíjate. Entonces, entras al seminario para tener una oportunidad. ¿Cobraban para entrar al seminario? Sí. ¿Hacían un examen? ¿Cómo era la dinámica? Lo único que necesitaba hacer era tener la recomendación de tu párroco, pero pues yo, como era el niño religioso y cantor y todo, yo la tenía. Por de favor. Este niño es bonaguillo de vecino. Cinco cartas tenía yo. ¿Y ya con eso? Sí, sí, sí. Y tenías que vivir una experiencia previa que se llama pre-seminario. Y ya te inscribías y pagabas una cuota. No, honestamente no recuerdo si era semestral o mensual. Ok. Pero el padre, que era mi párroco de aquella época, nos apoyaba con la cuestión. Ok. Para pagar como la colegiatura, digamos. Ya mi papá, Dios se lo pague a mi papá, nada más me daba un dinerito para gastar a lo largo del mes. Ok. Poquito, pero... Para ser tu guardaña. Porque si ahí, dentro del seminario, vendían cositas. Ah, sí, los míos padres. Venían como una tiendita. Sí. Ay, vendías que tu condón. Que qué, no. Ay, no, que no. Que tu rosario, si se te perdía. Exacto, que tu... Tu biblia. Tu biblia. Tus totis. Tus totis. Con salsa. Con salsa. ¿Y cuántos seminaristas estaban ahí en el seminario? ¿Qué nombre tenía el seminario? Seminario Conciliar de la Purísima. Ok. En Guadalupe, sáquatecas. Y ahí entraste tú a los 15 años. A los 15 años. Recién cumpliditos. Entraste. Yo el 3 de agosto cumplí 5 años. 5. El 3 de agosto cumplí 15 y el 10 de agosto ya estaba yo ahí. El 8 o 10. Luego, luego a la prepa entras, pero en menos de un semestre, en menos de seis meses, te diste cuenta que esa vida no era para ti. Sí, no era mi camino. ¿Por qué? Pues porque ahí al interior, yo me decepcioné luego, luego llegando por la cuestión de que yo creía ilusamente que todos los compañeritos que yo me iba a topar ahí eran ángeles de Dios. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, tener expectativas de las cosas casi siempre nos va a llevar a fracasar porque yo dije, ok, quizá todos los compañeros que yo voy a conocer en esta aventura llamada Prepararme para ser un sacerdote, tienen el mismo objetivo, ¿no? O sea, ser su mejor versión, acercarse a la santidad. Yo, yo, mi mente decía eso, ¿eh? Yo voy a ser un santo, pensaba. No, no es mentira. Te voy a presentar a Rubís Masío. ¡Ay, qué! No, sí es cierto. Y pues, ¿no? O sea, al interior del seminario, yo viví, viví las situaciones, yo creo que, más violentas que he vivido a lo largo de mi vida. ¿Como cuáles? Pues, los compañeros, mira, yo era una persona, yo digo, era una persona diferente, pero todas las personas lo notaban. O sea, tu expresión, tu expresión. Sí, mi expresión, mi manera de expresarme. ¿Era muy afeminada? Sí. Ok. Sí, y un poco no, porque yo durante muchos años ensayaba para que no moverme y no actuar como yo era. Ok. Que se me hace una cosa muy fuerte. Porque, o sea, son cosas que no tendrían que recaer sobre la mente de un niño al que ya en la primaria, durante toda su primaria, tuvo personas que le generaron cuestiones de violencia y hasta golpes y todo lo que ahora ya conocemos como bullying, por ser una persona diferente, pero que el niño no sabe que es una persona diferente. Y que incluso lo apuntan y lo señalan con ciertas palabras fuertes, peyorativas se dice, peyorativas, y que, por ejemplo, yo no sabía su significado. O sea, ya desde niño me decían palabras, no sé si las puedo decir. Sí, aquí se puede decir. O sea, de que maricón, joto, mariquita, todos esos. Y yo decía, no sé qué significa, pero sí se siente feo con el... Que te pongan una etiqueta. No, y aparte con el sentimiento con el que te lo decían, o me lo decían, pues, a mí. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el seminario... Pensaste que eso iba a acabar. Exacto, yo pensé que iba a... Sí. Y no. Y no, fue peor. Fue peor. Seminar, ¿cómo dices que se llama? Conciliar de la Purísima. Pues no conciliaban muy bien. Exactamente. Y no eran muy purísimos, la verdad. No. ¿Y qué es lo que te llegaron a hacer ahí en el seminario? Pues... Se reunía, o sea, no había parte del seminario por donde yo pasara que no hubiera una bolita de compañeros por ahí riéndose, apuntándome y diciéndome palabras y era muy feo. ¿Y nunca los enfrentaste? No, no fui capaz jamás. Además, también había ahí ciertos docentes, me acuerdo de un maestro de matemáticas que también era muy groserito y tenía como pensamientos muy misóginos acerca de la mínima expresión de feminidad. ¿Y este maestro también era sacerdote? No, ahí había maestros sacerdotes y maestros civiles. Ok. Y este era un civil. Ok. No sé qué profesión tenía, pero era nuestro maestro de matemáticas y este... Muy maestro. Era así. O sea, yo creo que las situaciones en las que me salvaba era porque me iba bien en calificación y como que me dejó de... Molestar. Molestar. ¿Pero qué te llegaba a decir el maestro? Eh... Ay, es que era... Fíjate que soy buenísimo yo para... ¿Cómo se llama cuando olvidas cosas? Cuando... Estás disperso. Sí. Soy buenísimo para olvidar lo que me trauma. Ah, ok. Eh... No me acuerdo cómo se dice. Pero las cosas... Memoria selectiva, diría Shakira. Sí, pues quizá... Pero las cosas que me han traumado a lo largo de mi vida, las recuerdo a medias. Ok. Solo recuerdo que en clases, o sea, durante las clases era grosero conmigo y con otros compañeros porque he de decir que no era yo el único. Ok. En aquella época también conocí a otros amigos y entre ellos uno que en la actualidad, fíjate lo que son las cosas, en aquella ocasión se preparaba para ser sacerdote y ahora es una mujer trans. ¡Eh! ¡Órale! Quizá desde aquella ocasión ya era, pero no se había animado a romper su capullo y ahora se llama... O incluso a comprender que era una mujer trans. Saludos Carolina, si estás viendo esto, con todo mi amor. Ven al podcast. Desde el 2010, amiguitos, desde el 2010. Y acompañarla y verla a lo largo de su transición ha sido una cosa bellísima. Y ahora cuando los dos nos acordamos de eso decimos, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué estábamos ahí si no éramos felices? Y yo me di cuenta pronto, ella se tardó mucho más tiempo en salir de ahí. O sea, ¿cuántos años se tardó? Ella duró dos años y medio ahí adentro. ¡Ay no! Oye, ¿y cuál es la gota que derrama el vaso para decir, ya me quiero ir de este lugar? Que yo hablaba con el prefecto, había dos prefectos, que bueno, y de hecho hay un chismecito por ahí de uno de esos prefectos. A ver, cuéntalo. Después me enteré, súper lupe, mucho tiempo después, que uno de esos dos prefectos trabajaba de cajero en un oxo. No tiene nada de malo trabajar de cajero en ningún lado. Pero tú dices, él que no era el padrecito y después me enteré que es porque había embarazado a una mujer en una por ahí donde ya daba sus celebraciones o algo así. Y que ya como que lo corrieron de la diosa, si eso sabe qué. Y ya no le permitieron ejercer el sacerdocio y ahora era cajero de un oxo. Uno de esos prefectos, o sea, era prefecto, cajero de oxo y aparte en su momento había sido sacerdote. Exactamente. Y lo sacaron y dijeron, mantén a tu esposa, bueno, a quien embarazaste. Y hay muchas historias, más historias. A ver, cuéntate otra. Ay, no, qué fuerte. Mira, ahí cuando yo estaba en el seminario, se sabía de varios compañeros, por eso yo no entiendo. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué era lo malo conmigo y con mis otros compañeros? Que teníamos ciertas conductas femeninas. O sea, y con femenino me refiero a no saber jugar fútbol, a no saber encestar un balón en una canasta, porque el maestro de educación física era tremendamente severo con nosotros. Porque no lograbamos correr las vueltas que teníamos que dar y ya por eso éramos femeninos. Y ya por eso todos los demás se burlaban de nosotros. Y se ejercía al interior de ahí, de ese seminario, violencia física. Por ejemplo, cuando alguien no lograba terminar su recorrido o... Me acuerdo que ese maestro, el edificio de salones era de tres pisos. Y entonces tenía yo que cargar a un compañero, subir los tres pisos, caminar todo el pasillo y bajar las escaleras con mi compañero arriba. Ay, pues ni que pueda ser pílila. Y las personas... Exactamente. Y las personas que no lograban eso, ¿sabes qué sucedía? Hacían una cosa que se llama el callejón. Y hacíamos dos bailes y lo tenía yo que hacer porque si yo no lo hacía... Si no ejercía, yo también maltrato contra mis compañeros y entonces me lo iban a hacer a mí. Teníamos que hacer dos filas, bien juntitas, y pasaba la persona por el medio. Y la persona que pasaba por el medio le pegábamos. A mí nunca me hicieron eso porque yo me esforzaba mucho físicamente. O sea, no sé cómo lo hacía, Dios me ayudaba. ¿Qué? Pero sí tenía yo mucho compañero y el que no lo haga, nos pasaba. O sea, si tú no le querías pegar, entonces te pasaban a ti por el medio. Y ese maestro de educación física, si te veía que no podías con las abdominales, además te ponía el pie encima de la panza, se paraba encima de tu panza para que hicieras uno o dos, ciento cincuenta abdominales, así. Le decían el bótale. ¿El bótale? No sé cómo se llamaba, pero le decían el bótale. Pues órale, bótate de aquí para... Bótate, pero... ¿Y de la vida? ¿Qué? No, amigo, no andes atentando contra ella. Oye, y entonces hablas con un prefecto y le dices que... Le di todo este asunto y ellos siempre con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados y detrás de él. ¿Qué? Ni gloria a tres. Exactamente. Porque para unas cosas eran bien vivitos, como para detectar esas cuestiones de... De las conductas como más femeninas o de mostrar debilidad. Pero allá adentro del seminario había compañeritos que se daban mucho amor y todos lo vimos y lo veíamos y ahí no sucedía nada. O sea, no sucedía nada y se sabía. Mira, cuando ya ibas avanzando ahí en el seminario te entregaban como las llaves de... Ah, y tú ahora eres el encargado de la biblioteca. Ahora tú tienes la llave del salón de música y eran compañeritos de semestres más arriba. Y se metían ahí a la... Así es, sí. Y se sabía, todo el mundo sabía. Sí, sí, yo sabía que acababa de llegar. Ni modo que los prefectos no supieran. Sí se sabía. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. ¡Levanta tu mano! San Pablo lo repite. Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¡Ay, qué bonitos! ¡Hermana! Porque yo también estuve ahí en la secta católica. Vayan a ver mi video. Que hablaban así en otras lenguas y así. Bueno, ahí también hablaban con sus lenguas y se las entre ellos. Hablaban con sus lenguas. Exactamente, varias lenguas. Lenguetazo, digo. Lenguetazo. Oye, y entonces dices, ya me voy de acá. Pero hubo algo que determinó. Lo que yo ya me animé fue, o sea, ya no soportaba yo todo esto porque me esforzaba mucho. O sea, me decían, es que te va bien en las calificaciones, pero en la cuestión física no la das. Entonces yo dije, me voy a proponer y entonces me fue muy bien en la cuestión física. Y teníamos una parte de jardín todos ahí. Y que decían, así como tienes verde tu jardín, así de verde está tu vocación. O sea, si nuestro jardín estaba bonito, nuestra vocación de sacerdote era una vocación floreciente. Y yo tenía en mi jardín un maple. Todo, todos los meses, o sea, todo el mes tiré y tiré hojas. ¿Yo cómo iba a salvar ese maple? Entonces, no, pues me lo propuse y yo tenía todo verde y demás. Pero ya al final, no. O sea, otra cuestión donde yo creo que la iglesia me hizo daño es en la idea falsa. Porque creo que es falso y ya lo yo le he dicho en otras partes. Entonces, donde era un Dios castigador y así. Y no, o sea, ahorita que hablábamos y cantábamos, nosotros, yo no me estoy burlando de que Dios es amor. Y que lo buscas en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Porque si lo buscan, sí va a estar ahí. Porque si lo buscas ahí, ahí dice. Y entonces me tardé muchos años para darme cuenta que Dios verdaderamente es amor. Y que Dios, así como soy, me ama. Entonces, y fue como un poco a poco irme quitando la venda de los ojos. Porque yo iba como en búsqueda de la santidad, sí, muchas cosas de esas. Pero no era merecedor. O sea, yo, según todas las religiones, no quepo en ningún lado. Las personas diversas no cabemos en ningún lado. Porque en todas nos vamos a ir al infierno. Y yo no creo eso. Yo dejé de creer en eso hace mucho tiempo. Pero el asunto por el que yo ya dije, ya basta, no aguantaba. Y tenía yo la intención de ser médico. Y por aquellas épocas se abrió la carrera de enfermería en la prepa donde estudié. Ok. Y entonces, unas amigas con las que me mandaba textos. Porque yo tenía un cacahuatito. Que mi papá me compró un Nokia. Así chiquito, chiquito, de casi deluxe. Y nos mandaba un mensaje. Y me dijeron, ¿qué crees? Abrieron enfermería. Porque se rumoraba que la iban a abrir. Y yo dije, este es mío. Yo estoy acá. Chin. Pues no, hablé con mis papás y les dije que quiero dejar el seminario. Y mis papás, Dios se los pague. Mi mamá y mi papá, saludotes. Nunca me han dicho no a nada. Es probable que las cuestiones económicas a veces hayan sido cortas. Hayamos estado limitados muchas veces para muchas cosas. Pero nunca me han dicho no. Y en esa ocasión no fue la excepción. Y me dijeron, si ya no estás a gusto, adelante. Acá a ver dónde te metemos. A ver a dónde entras. A ver desde dónde tengas que iniciar. Y así fue. Y así entré a estudiar enfermería en la prepa de la que terminé. ¿Y en qué prepa fue? Se llama CECITES. Ok. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. El CESALUDOS al CECITES. Exactamente. Y de ahí egresé de la carrera de técnico en enfermería. Y ahí empezaste a ir al hospital. Al hospital, exactamente. ¿Y recuerdas alguna anécdota en esos años que fuiste como estudiante de enfermería? Fíjate que no. Porque igual en esa época no tenía yo como que la mente tan despierta. Ella estaba muy chiquitín y niña. No pensabas en la LP. No, no, no. Pero nunca te regañó ninguna enfermera. No, es que yo era el médico. A mí me felicitaban. Ay, qué. Me acuerdo que yo tenía una maestra que decía... Yo tenía una compañera que se llama Sarai, que es de Durango. No sé si vaya a ver esto, pero saludotes. Sarai y yo éramos los más soledos de mi salón. Porque esa maestra decía, no, no, no. En este servicio vamos a poner a Edgardo y a Sarai. Porque ellos son los mejores. O sea, y nos querían poner en todos lados y nuestros compañeros se molestaban. Pues claro. Estaba mal. Sí. Y en aquella época yo decía, ay sí, yo, 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 yo. Pero después, ahora que volteó al pasado, digo, pues por eso le caía mal a mis compañeros. Ah, y te hacían bullying también ahí. Un tiempo, pero ya después logré como desenvolverme con todos. Y ya al final de la prepa fue una cosa muy bonita. Oye, entonces, entonces acabas como técnico en enfermería. ¿Y cuál es la diferencia entre técnico en enfermería y la licenciatura en enfermería para las personas que no sepan? Pues la duración de la carrera para empezar, que yo estudié la técnico en enfermería junto con la prepa. O sea, yo a los 18 ya era técnico en enfermería. Y si hubiese querido, hubiera hecho mi servicio para titularme y ejercer la enfermería. Ok. No me titulé. Ok. Aquí lo estoy confesando. ¿Y por qué no te titulaste? Ay, pues yo dije un año de servicio, ¿para qué? Mejor ya me voy a medicina, que era mi objetivo. Yo entré a enfermería para irme empapando. ¿Qué? Terminé bien empapado. No se anden mojando, amigos. Les va a hacer daño. Para irme calando, decía yo, si sí es lo mío, es la medicina y ver la cuestión hospitalaria y demás, aquí me voy a ir tanteando y viendo si es mi camino o no. Y pues sí, decidí prepararme para el examen para medicina. Lo logré. ¿Y dónde estudiaste medicina? Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudios de Zacatecas, la verdad, la más. ¿La más de Zacatecas? Orgullosamente guas. Llegas y cinco años de la carrera. Cinco años, un año de internado y un año de servicio. ¿Y dónde haces el internado? El internado en el Hospital General de Fresnicho, mi casa, mi empresa. Ok. ¿Y en qué servicio empezaste? Empecé en gine. Me acuerdo mi primer guardia de la toco, una barbaridad, la luna y todo. Yo no lo creí. ¿Qué es eso de la luna para los que no sepan? Ay, no, qué fuerte. Es que ya yo siempre había pensado que esas eran supersticiones, pero no. Yo sí. O sea, ya después sigues pensando que sí. Ah, yo sí. Pero luego el asunto, por ejemplo, la marea. Ajá. A ver, pero explícanos, porque tal vez no sepan. Ok. Cuando hay luna llena o luna nueva, hay muchas mujeres que tienen a sus bebés. Hay mucho parto, mucho, 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 un parto tras otro. Se supone que las cuestiones lunares tienen que ver con, o sea, con el líquido de la pancita, con el líquido amniótico y todo. Y no sé por qué sucede, pero de que nacen más bebés en luna, nacen más bebés. Yo voy a investigar un artículo científico para ver si hay una. Estaría cool. Yo nunca he leído nada al respecto, pero se sabe que la opinión del experto es el último eslabón en las cuestiones de método científico y todo. Pero deberían de haber, o sea, debería haber, no sé si hay un ensayo clínico. Debería haber. Para ver si. Casos y controles de perspectivo o algo. Y entonces, ¿hay cuántos partos? ¿Tú atendías los partos? Muchos, sí, muchísimos. ¿Y a qué edad recibiste tu primer bebé? ¿Desde la escuela o ya en el internado? No, en el internado. ¿Y recuerdas ese primer parto? Sí. A los 23. Casi 24. Casi 23. A los 23, casi 24, exactamente. Oye, ¿y qué sentí? O sea, ¿recuerdas ese caso o alguno de los partos que atendiste que recuerdes más? Sí, mira, hubo casos muy padres porque, mira, ahí, toda la carrera fue como ir conociendo varias cosas. Pero ya estando ahí, fue justamente gine. Y qué bueno que inicié por ese servicio porque ahí me sentí médico de verdad por primera vez. Ok. O sea, el asunto de que tenía yo una residente de gine muy buena, se llama Nelly Lovera. Ella nos enseñó muchísimas cosas y entonces, pero yo no me daba cuenta, pero ella lo que estaba haciendo era una inversión. Ok. ¿Por qué? Porque nos enseñaba. Para que hiciera su trabajo. Y entonces nosotros hacíamos todo y nada más la molestábamos o la despertábamos cuando de plano ya. Pero ella nos enseñó a manejar oxitóxicos, a ver los registros, tococardiográficos, a utilizar medicamentos para hemorragias obstétricas. O sea, hasta poner balones de Bacri. Varias cosas, varias cosas, suturar, todo, todo. O sea, teníamos al puro centavazo, diría mi papá, el servicio y nada más cuando era algo muy urgente le hablábamos. Y yo al principio decía, ay guau, nos está enseñando muchísimo. Y sí, Dios se lo pagué, pero yo después entendí que era una inversión. O sea, yo lo tenía muy romantizado y una vez una anestesióloga me dijo, ay, eso. Dijo, eso lo hacen todos los, lo hacemos todos los residentes, pues para, para, sí, para enseñarles, pero así te libras de mucha cosa. Pero entre todas esas cosas, o sea, me acuerdo, por ejemplo, una vez una, una mamita estaba casi, casi pariendo en su camita y nadie, como que nadie le había hecho caso. Y me acuerdo que yo llegué a recibir el turno y la señora, yo le, ella sí que estaba pujando. Y luego fui y le levanté la sábana y le dije, a ver, voy a hacerle un tacto. Y ya casi traía la cabeza del chiquillo. Y yo, ay, pasa paciente. Sí, 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 ya todo lleno de meconio. ¿Y se murió el niño? No. ¿El meconio es el líquido apniótico ya echado a perder? El líquido apniótico pintado con la primera popocita de la bebé, de los bebés, que la primera popo se llama simeconio. ¿Y fue este, fue parto? Parto. ¿Y ya nació, con qué abgar, te acuerdas, nació el bebecito? No. No me acuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es que el bebito tuvo parálisis. Ah, por no sacarlo a tiempo, ya ven. Es muy peligroso no sacarlo a tiempo. Muy peligroso. No sacarlo a tiempo. ¿Qué? Léperos. Oye, y... Ay, no, Octavio. Siempre te vas por otro camino tú. ¿Y cuántos, cuántos, este... Partos. Partos atendiste en esos dos meses? En esos dos meses habría... Ay, no sé, unos... Bastantes. ¿Habrá sido unos 90? Ay, amigo. Yo nada más atendí uno en toda mi vida. Jura. Yo tenía muy claro, la verdad, que quería ser internista y ahora yo tengo muy claro que yo me voy más alejando de esa parte hospitalaria. No, no, no. Es que había guardias donde atendíamos, éramos tres compañeritos, se llaman Edith González, Esaú Escobedo y yo. Edith González, como la de la telenovela, como Salomé. Y ahora es residente de pediatría. Ay, la Salomé. Así es. Oye, y... Ay, ese nombre está prohibido en el Salomé. Sí, Salomona, no. Ahorita vamos a hablar sobre Salomón. Y, este, había guardias que nos tocaban de a 10 cada uno, 12 cada uno, a varios, varios partitos, muchos. Oye, y después de ginecología... Medicina interna. ¿Y te gustó? Te voy a... Te voy a decir la verdad. No, ¿cómo crees? No. La medicina interna se me hace sumamente compleja y triste. Porque ahí se mueren los viejitos. Sí, ahí se me murió mi primer paciente. El primer llanto. Un llanto, un llorado. ¿Tú lloraste por el paciente? ¿Por qué? ¿De qué se murió? Cuéntanos la historia. Me acuerdo que... Es un paciente que... O sea, ya después lloré por otras cosas más fuertes. Por este paciente lloré porque era el primero que se me... Se me moría o se moría en mi turno. Y yo, ¿en mi turno no? En mi turno no. Sopilotes aquí. Exacto. Pero nosotros, mi equipo, nos ganamos el sopilote de oro. Para los que no sepan qué es el sopilote de oro. El sopilote de oro, por lo menos en nuestro hospital, éramos tres guardias A, B, C. Nomás habíamos A, B, C. Guardias A, B, C. Y eso significa que vamos más días al hospital a ser guardias en la noche. Entonces, competíamos. Era una competencia bien horrible. Pero al que se le moría, por ejemplo, si yo era la guardia B. Y si en mi guardia se morían dos pacientes, en una hojita que teníamos pegada en la sala, anotábamos dos crucitas. Y al final de la rotación, el equipo que juntara más cruces, o sea, al que se le murieron más pacientes, se ganaba el nada deseado título de el sopilote de oro. La guardia del sopilote de oro. Porque éramos los... O sea, por donde nosotros pasábamos, pasaba la muerte. ¿Y por qué se murió este señor? Este señor, te digo, ya lo recibimos maldito. Lo recibimos ya muy deteriorado. Habían pasado unas cuantas horas de que yo había recibido el turno por primera vez y se murió. Si te soy honesto, no recuerdo ni cuál fue la causa. Pero yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ya se murió? O sea, todavía no me sé ni su nombre. Sí, así, aquí no me vas a... Y entonces, mientras mi compañera y amiga Edith y yo íbamos de camino para el electrocardiógrafo, para hacer el electro de, ya sabes, poner en el expediente, es que se necesita hacer un electrocardiograma para que la línea esté así. Para que no haya trazo eléctrico. Que no haya trazo de actividad eléctrica del corazón. Y entonces me acuerdo que yo iba por un paseo y yo decía... Y Edith me volteó a ver así y me dijo, ¿quieres llorar, verdad? Hasta la... Y la abracé, ella me abrazó y yo empecé a llorar. Y ella nomás se sintió como triste, pero ella me consoló. Ella siempre tuvo mucha contención emocional. ¿Por la parte de que se había muerto un ser humano? ¿Por la parte de que se había muerto una persona en tu turno? Porque se había muerto alguien. Ok. Se había muerto alguien y era... Yo venía de recibir vida. Ok. De la parte, yo supongo, por lo menos para mi gusto, la parte más bonita del internado. Los niños, traer vida al mundo. Y ahí fue como un shock darme cuenta de que en el hospital existen los dos polos. O sea, por acá alguien bien feliz de recibir a su crío por primera vez en sus brazos. Y alguien, una sala, una pared a un lado, llorando porque su mamá se acaba de morir. Y eso es sumamente complejo. Es un shock en la mente. Por lo menos en la mía. Y yo creo que en el grueso de... ¿Qué? ¿En el grueso? No, no anden hablando. En el grueso de la población. No te vamos a hablar del LPP. Médica. Y luego ya se me murieron otros pacientes a los que sí le seguí la pista. Que recibí más o menos estables y que se fueron deteriorando a lo largo de los días. Eso es todavía más triste. Sí. Que recibes a gente joven y dices... ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? Si venía bien, ¿por qué? Ah, no, no. Si venía bien, entonces ¿qué andas haciendo en el hospital? A mí cuando me decían en la pandemia... Aquí me lo mataron. Así es. Pero si venía bien, pues si estaba bien, ¿a qué vino al hospital? O sea, ridícule, por favor. Oye, ¿y tú hiciste el internado en el 2021 o 2020? No, 2019-2020. Ok, ¿te tocó antes de la pandemia? Me tocaron tres meses de pandemia siendo interno. Que fueron marzo, abril... No, más bien abril, mayo y junio. Ok, entonces después de medicina interna ahí no tenías residentes. Uno. Uno. Ok, ¿y después? Seguí urgencias y ahí las historias más tristes son de urgencias. ¿Por qué? A ver, ¿una que más recuerdes? Una muy emocionante y una que es la más triste. Que de hecho todavía me parece muy triste. Una muchachita preparatoriana de 17 que llegó con un abdomen agudo. Hicimos interconsulta, cirugía. Nos dijeron, pídanle... Amilasa y lipasa. Amilasa y lipasa. Le pidimos amilasa y lipasa y nosotros decíamos una pancreatitis, algo. Es que háganle algo. Y nosotros teníamos todo y entonces hicimos nota matutina. Hicimos interconsulta, nos fue negada, en la tarde la presentamos, en la noche la presentamos. Y nadie nos la operó. En la tarde nos la iban a operar a mi compañero de Saúl y a mí. Esa vez nos tocó a él y a mí solos. Pero no tenía algo de gineco, amenorrea. Hay mujer joven con abdomen agudo. En la actualidad... Actualmente pienso que podría haber sido un embarazo ectópico. En esa época no lo pensé. Y pero nadie lo pensó. No, pero si tú estabas estudiante, de interno. Yo era el interno. El que tiene que saber pensar es el urgenciólogo. Yo era el interno, o sea... Genarito, ¿por qué no la operaste? Es que... Es que no operó. Mi compañero y yo estábamos... Y yo le decía, y ponle. Ponle en la nota que le dijiste al cirujano y que tú todavía encuentras abdomen en madera. O sea, una panza... Dura. Exactamente. Un abdomen en madera literalmente es duro, duro, duro. Y eso significa urgencia. Que algo se perforó allá adentro. Sí, sí, sí. O sea, foco rojo, foco rojo. Foquito rojo. Y entonces, en la tarde nos la iban a operar. Le iban a hacer un alape. Pero a la muchacha se le ocurrió decir, durante el interrogatorio, que un día antes o dos días antes había tomado mucho café para estudiar porque estaba en la prepa. Ok. Y entonces el cirujano dijo, ah, entonces es otra cosa. No, no. Entonces ya para la noche queda. Y en la noche no hubo cirujano. Y se murió. Entonces a las cuatro de la mañana mi compañero, mi amigo y yo, o sea, mi amigo Esaú y yo, apenas andábamos terminando los pendientes a las cuatro de la mañana. Y entonces me dijo, yo me duermo de aquí de las cuatro a las cinco y tú de las cinco a las seis. Y a las seis nos despertamos y acomodamos expedientes para presentar la guardia. Le dije, órale. Se fue a acostar. No había residentes en urgencias. Solitos. Fin de semana. Y sin médico, médico de base, ¿no? Sí. Pero también ya se fue a dormir. Sí. Viejo flojo. Sí, sí, sí. Ya se vio a dormir. Y entonces a las cinco de la mañana, cuando ya casi me tocaba irme a dormir a mí, yo estaba así caballizando, me acuerdo. Así en una mesita, sí. Y entonces escuché a la mamá de la muchacha decir, doctor, doctor, mi hija, doctor, mi hija. Y yo dije, en la madre. Y nomás tuve tiempo de agarrar mi estetoscopio y dije, agarré el teléfono y vocea los internos de cirugía. Dije, internos de cirugía a favor de presentarse urgente en urgencias. Y colgué el teléfono y me lancé. Y la muchacha estaba haciendo como movimientos tónico-clónicos como si estuviera convulsionando. Y le estaba saliendo agua por la boca. Dije, ay, Dios mío, ayúdame. Dije, ¿qué voy a hacer? No sé cómo le hice a Octavio. Porque cuando pasan esas cosas, no sé de dónde te sale tanta adrenalina que te vuelves súper poderoso y puedes mucho peso y un chorro de cosas. Yo me acuerdo que moví la cama solo. O sea, agarré la cama y la empujé para la salita de shock. Y luego ya se despertó todo mundo. Y en eso mi compañero venía despertando. Había sonado su alarma. Te digo que ya iban a ser las cinco. Y mi amigo iba así como modorro. Y en cuanto vio a mano, se calzó guantes y todo. Empezamos a darle RCP porque había caído en paro. Había caído en paro. Entonces, mientras le dábamos RCP, las compañeras enfermeras chuladas de maíz pinto la canalizaron y todo. Le buscaron esto. El urgenciólogo le puso el cadetri y todos nosotros dándole RCP. La sacamos de RCP al principio unas como dos veces. Entonces, para los que no sepan, hay un tiempo máximo en el que se le debe de dar RCP a un paciente y ya después es incluso antiético. Pero tenía 17 años. Ya había que darle más. Entonces, teníamos que intentarlo. Yo siempre que un paciente me caía en paro y yo, que fuerte la verdad. O sea, porque hace mucho que no he dado RCP y más como en aquellas épocas y en urgencias, un chorro de RCP. Y más en Fresnillo, que ya lo te contaré detrás de cámaras por qué. La ciudad más violenta de México, supuestamente. Bueno, no supuestamente, sí es. Estadísticamente lo es. Entonces, ya te imaginarás qué casos recibíamos en urgencias. Y yo ahí hice el internado. Entonces, yo lo único que pensaba es, yo hablaba con Dios. Mientras estaba yo en la RCP, yo decía, ay Diosito, si te la vas a llevar, ya. Si la vas a dejar, ya déjanosla. Y yo le estaba, yo decía, ay no, es que tiene 17, tiene 17. Se nos murió. Se nos murió. Y yo siempre he pensado que si nos lo hubieran operado, no se hubiera muerto. Pues seguramente sí, amigos. Porque aparte que tenía fiebre la chava. No tenía fiebre. Nada más tenía el dolor. Pero seguramente le habían dado antipirépticos. Sí, y ella había tomado analgésico en su casa, en donde se enmascaró el cuadro. ¿Qué sucedió? No sé qué sucedió. ¿Y la familiar qué dijo? Cuando ya dijeron ya, nos bajamos y quedamos en shock. Yo quedé en shock. Y entonces tuve muchas ganas de llorar. Pero en eso la mamá me estrujo, me agarró aquí de la camisa y me dijo, por tu culpa, fue tu culpa, se murió por tu culpa. Y yo respeté porque, o sea, yo no me puse, yo no dije nada. Yo dije, la señora está en este momento del duelo en el que necesita encontrar algo, alguien, una explicación, le duele. Y yo solo me quedé callado, la quitaron de conmigo, otros familiares, se fue, empezó a llorar y demás. Entonces yo volteé a ver a mi amigo y mi amigo era muy fuerte, pero fue la única vez que lo vi que se le salieron las lágrimas. Y yo sí lloré, le lloré mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, me acuerdo que varias semanas después me topé con la interna de cirugía que se acudió al llamado cuando yo les hablé, cuando los bocé. Y una vez la vi en el pasillo del hospital y nos dimos ahí en el pasillo y no nos dijimos nada, solo en cuanto nos vimos como que los dos corrimos y nos abrazamos y empezamos a llorar. Y yo, o sea, yo lloraba todos los días, todos los días. ¿Sabes la única manera en la que pude dejar de llorar? Le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, mami, mami, estoy muy triste porque una paciente y todo. Y a mi mamá, hijo, pues, o sea, tú decidiste estudiar esa carrera, ahora, o sea, aguanta. Soporta, pasó. Soporta, marrana. Y pues ya. Oye, y eso fue en urgencias. Y después, ¿qué servicio siguió? Después de ahí siguió trauma, después siguió cirugía y luego pediatría. Traumatología y ortopedia, también dos meses, ¿no rotaban en medicina familiar? No, en Secretaría de Salud lo hice yo. Ok, y en trauma y ortopedia, ¿qué casos recuerdas? Ah, pues, normal. Normal, yesos, albañiles. Yo creo que sí, 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 sí. O sea, mis casos más fuertes que recuerdo así son los de urgencias y los de medicina interna. Una vez en urgencias, ¿te acuerdas que te digo que recibíamos pacientes? Baleados. Exactamente. Una vez nos llegó un chiquillo de 17, un chiquitín de 17 años. Baleado. Este, con, aquí en el cuello. ¿En el cuello baleado? Sí, aquí, y todavía iba con respiración como agónica, pero o sea, pero iba vivo, vivo. Entonces el cirujano dijo, ahorita le metemos mano y a ver qué, a ver qué, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Entonces, este, le hablaron al anestesio y todo, que para ver la vía aérea y todo, y el compañero cirujano intentó aquí como... ¿Y traía la bala ya? Y cayó en paro, sí. Nos cayó en paro y entonces... ¿En quirófano o en...? En sala de shock. Ok. Y entonces, en cuanto intentó, ¡sas! la fuente de sangre. ¡Ah! Y entonces, un compañerito le dijo, ponle aquí el dedo. Y ya en cuanto le puso el dedo, o sea, literalmente tapó. Pero nos cayó en paro y ¡sas! lo sacamos. Y entonces, mientras él intentaba como recanalizar ahí, como revascularizar, no sé cómo se diga, como unir los vasos para poderlo pasar a quirófano, como estabilizarlo. Y cayó, y caía en paro, y caía en paro, y lo sacábamos, y caía en paro. ¿Y sabes qué hizo el cirujano? Lo perdí. Agarró, dijo, pásenme un bisturí. Agarró el bisturí y abrió, abrió el tórax y yo estaba ahí a un lado y me agarró la mano y me dijo, métela. Entonces, hice... Agarrar la horta. Hice a un ladito el pulmón y cada que el corazón se paraba, yo agarraba el corazón así. Y entonces, cuando yo sentía que el corazón empezaba a dejar de latir más despacio, más despacio, yo le daba la RCP tocando el corazón así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo decía, parada cardíaca. Y luego, uno, dos, tres. Mientras él estaba trabajando acá, mientras la enfermera estaba acá haciendo otra cosa, mientras el otro compañerito estaba tapando acá la arteria. Y uno, dos, tres. Y alguien le tomaba la gasometría y todo. Y yo con su corazón en la mano. Eso yo creo que es lo más emocionante que me ha tocado vivir, porque fue una cosa muy extraña. Tocar un corazón vivo. Sí, claro. Y que estaba latiendo aquí en mi mano. ¿Se murió? Sí, claro. Obvio, pero tú viviste la experiencia. La experiencia es lo que cuenta gran... Gracias a nuestro querido narco del país. Exactamente. Oye, sí fue por eso. ¿Y qué otros casos? ¿Cómo cuántos baleados recibiste ahí? Ay, muchísimos, Octavio. O sea, máximo unos cien. Ay, pues no te sabría decir, pero es que muchos ya llegaban... Ah, sí. Ya llegaban, ya llegaban así nomás. ¿Eran entre peleas entre ellos o se agarran, por ejemplo, este niño? De todo tipo. Mira, es que pues hay mucha historia, ¿no? O sea, de personas como de altos rangos, supongo. Yo no sé. Y chiquitos como estos, de este niño, pues de esos que se meten como a... No sé si consumían, no sé. Pero fue una riña así como callejera. Y de que se agarraron así en un enfrentamiento. Pero a otros los llevaban como al seguro, al IMSS y a otros a secretaría con nosotros. Pero recibíamos seguido. Seguido, 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 seguido. Oye, llegas después de trauma y ortopedia, dices que pediatría, ¿no? Y después... El servicio social. No, pero es trauma y ortopedia, cirugía. Cirugía. Cirugía, ¿en qué mes fue? Cirugía ya fue para mayo, junio, marzo y abril. Marzo y abril. O sea, te tocó ahí el híbrido entre pandemia. Exactamente. Y ahí, ¿qué sucede cuando llega la pandemia? Los mandan a su casa. Marzo y abril fue pediatría, mentí. Lo último fue cirugía. Y entonces ya no estabas en el hospital. En pediatría, nomás hicimos como tres semanas. Y luego nos mandaron a nuestra casa por las cuestiones de... De la pandemia. De la pandemia. Y luego un mes y ahí se acabó pediatría. Y luego los últimos dos meses de cirugía con mucho cuidado y los grandes equipos de protección y todo. Pero ya cirugía sí lo vivimos completo. Ok. Y estando ahí, ¿no se infectó alguno de tus compañeros de COVID? De mis compañeros, no. De mi guardia, no. Otros compañeritos sí. Se infectaron de COVID. Sí. Y no se... No existe la vacuna todavía ni nada. Pero este... No, ni lo mal de Dios. Nadie falleció. Oye, y durante esos meses o ya 12 meses, un año del internado, aprendiste, ya sea en carne propia o con otros, lo que es la LP hospitalaria. Pues es que mira, el que con lobos anda. Ahollarse enseña. Sí, hay un par de historias. Y tú ya ahollas bastante. Yo soy una vieja loba de mar. ¿Qué? Porque una ova como yo, no está para tipos como tú. Oye, y entonces, ¿qué historias de LP viste ahí en el hospital? Varias. Oye, estuvo esto fuerte porque se metió con este y con el otro. Pues sí, hay varias. Es que... Cambia de los nombres, no importa. Es que me conocen después. Me va a dar mucho... ¿Y qué tiene? Aquí vamos a decir nombres y apetidos. Pues ahí había este... No, no, como que entre internos, no. Pero sí se sabía de compañeritos que se habían metido que con fulano, con tal adscrito de tal servicio. Y se sabía que cierta persona andaba que con esta persona de enseñanza y que... Ay, no, es que no quiero andar. Ay, sí, no, yo te voy a decir dos para que entres en cambio. A ver. Uno, una fue cuando yo estaba ya de adscrito en el IMSS, un este... Creo que ya la conté en un capítulo del podcast o si no en uno de los videos YouTube, un ginecólogo, el ginecólogo de la tarde, que a veces está en la mañana y a veces en la tarde. Yo, esto fue en la pandemia, yo estaba en mi consultorio de medicina interna y estaban regresando las consultas y mi consultorio estaba a un lado de lo que habían adaptado para hacer urgencias. Porque urgencias como tal seguía recibiendo solo a pacientes con COVID. Entonces, de pronto ya estaba yo dando consulta o estaba creo que en piso revisando pacientes y me dicen, doctor, corra, porque llegó un baleado a urgencias. Y yo, pues están ahí los de urgencias, a mí que me dicen, yo soy internista, no opero, ni hago nada más. Yo no curo, nada más hago notas. Y nada más extiende la agonía. Sí, extiende la agonía yo nada más. Pero entonces, cuando veo que era el ginecólogo y venía baleado de la piernita, yo dije, ¿cómo? Y ya en lo que lo están metiendo ahí urgencias, no COVID, me dicen, no, es que lo balearon acá afuera al doctor. Y dice, aquí, aquí en la tiendita de fuera del hospital. Y yo, ¿por qué? Y entonces lo que estaban ahí, yo nada más vi cómo iba la sangre ahí escurriendo. Y yo decía, ¿por qué lo balearon? Bueno, pues resulta que lo fue a balear un señor, porque el ginecólogo se andaba metiendo con su esposa. Dios mío. Y el ginecólogo casado. ¿Qué? Y, o sea, se metió con la esposa del otro, quién sabe si era doctor o quién sabe. Y fue y lo encontró afuera del hospital. Tú te andas metiendo con mi esposa y órale, que lo balear. Yo creo que le quería dar ahí en la entrepierna, ¿no? A lo mejor, así para que no andes de tentón, te voy a hacer la vasectomía anticipada. Y le dio en la, pero no fue en el muslo, fue en la pierna. Y ya le quitaron, pues hasta donde supe si le quitaron la bala. Y dije, pues no es de medicina interna, ya me voy. Pero estuvo bueno el chismecito. Wow. Y otro es de una interna, eso fue antes de la pandemia, de una interna. Que no me acuerdo de su nombre, si no yo diría sus nombres. Pero, este, no, porque era bien le perece interna. Un día se me puso al tú por tú, este, porque no quería hacer las cosas que le mandaba. Y tampoco le pedía cosas que no le tocaran o que no hicieran sus demás compañeros. Este, pues resulta que se sentía con la vara muy alta porque se andaba metiendo con el jefe de enseñanza. Y decía, pues tú, usted no es mi jefe, mi jefe es el jefe de enseñanza. Y yo con ganas de decir, pues no solamente es tu jefe, es el que te anda dando para tus dones. Como dirías tú. Y eso son como las que yo vi ahí en el, en el, que yo, o sea, que ya vi ya como adscrito. Hay historias de LP que no tienen que ver con, con el personal. Entre pacientes. Sí. A ver, esa cuenta. Allá había una, una vez hubo un, un caso. Mira, mi hospital era muy pequeñito. Entonces nos teníamos, se tenían que adaptar zonas del hospital que no eran para hospitalizar, pero que hospitalizaban ahí. Y había un cuartito donde originalmente era como para la recuperación de los posquirúrgicos. Pero que habían como seis u ocho camas. Entonces a veces ahí ponían a los de trauma. Ok. Y había un, y luego se tardaban los pacientitos en ser operados por la cuestión del material, de osteosíntesis y eso. Y una vez que crees que encontraron a un paciente, a un hombre que estaba hospitalizado, en pleno acto de amor con su esposa. Y nomás cerraron así la cortinita y vámonos. A lo que te destruje, Chen Chai. Aquí mero. ¿Tú crees? Le andaba fracturando la cadera. Exactamente. Ahora andaba pegando la pelvis. Exactamente. Le andaba fijando la pelvis, pero la suya contra la otra. Poniéndole un fijador externo. ¿Qué? Se la andaba fijando. Exactamente. Le andaba derramando el yes. ¿Qué? Le andaba poniendo un tornillo. A su tuerca. Sí. Oye, y después de eso, estamos hablando, ahí todavía no existía el doctor Edu Esponja como que... Los últimos meses. Cuando ya nos fuimos a nuestra casa por la pandemia, ahí bajé TikTok. Ahí inició todo este asunto. Y qué fue lo que di, cómo fue que se te ocurre a empezar a hacer videos, de qué eran tus primeros videos. Mis primeros videos eran así de los, como los trends que salían. Me acuerdo, mi primer video, ¿sabes de qué fue? Había uno que decía, levántate, eres una guerrera, tú puedes contra el mundo, ánimo. Y yo tenía un compañero que se llama Eduardo, José Eduardo, le decíamos Holly. Y Holly es mi amigo. Entonces, él era muy gracioso cuando estábamos de posguardo porque en todos lados se quedaba bien dormido y andaba siempre cabeceando. Y una vez lo grabé, habiendo dormido té, con el audio. Levántate, eres una guerrera, tú puedes contra el mundo, contra el sueño, ¿sabes cómo es? Sí, contra el mundo. Él fue mi primer video, eso fue mi primer video. Y te digo, yo hace así que un audio es bien rando. Y el primero que dijiste, ¿este se hizo viral? El primero que se hizo así más conocidito fue uno que hice con un audio de Teresa. Donde decía, usted no es mi patrona, ¿sabe qué? Y yo lo hacía como si yo fuera enfermera. Yo considero que ahí nació mi personaje de Yola, pero todavía no tenía nombre, la verdad. Y como que dije, pues a este video le fue bien, pero pues X. El primer video que se hizo famosote fue uno del personaje de Genarito. ¿Quién es Genarito? Genarito es un médico interno, o sea, Genarito es yo en el internado, pero gracioso. O sea, Genarito es todas mis historias, pero exageradas. Había sacado un TikTok, un nuevo filtro que era de una careta como sudona, como nerviosa. Y así graciosa como ancha. Y la gente piensa que el filtro ya viene con la voz, pero no, la voz la hago yo. ¿Cómo es la voz de Genarito? La voz de Genarito es así como... Le quiero presentar a este paciente que es que me pongo nervioso. Así habla Genarito. Genarito, ¿por qué no le repusiste el potasio al paciente? Es que no fui a comprar un kilo de sal, pero no pude. Pero era el potasio, te dije que un kilo de plátanos. Ay, no, se me olvidó. Te dije plátanos y le pusiste berenjenas, cochinos. Plátanos, macho. Así habla Genarito. La gente piensa de verdad que se pone en el filtro y van a hablar así, pero no. Mi primer video famoso fue con Genarito. ¿Y de qué trataba el primer video famoso? De Genarito presentando un paciente. Que se ponía tan nervioso que al final le decía, me anda del baño, ya me voy. Y como lo subí, por ejemplo, hoy como a las 6 de la tarde y me fui a mi casa y al día siguiente, amaneciendo, estaba yo de posguarde, algo así, y era el fin de semana. Al día siguiente, a las 9 de la mañana que desperté, tenía 250 mil reproducciones y yo dije, famoso. ¡Famoso soy! ¿Querimua? ¿Vente, que vara? Prepárate. 250 mil reproducciones y tenía 2.500 seguidores más. Yo dije, de aquí soy. Dije, yo ya. Yo ya gané en la vida. Y en ese momento tú empezaste a hacer los TikToks, pero no te decían obviamente en ese momento nada en el hospital, entonces tu internado. No, no, no. Y subí y luego otro y luego otro. Y a otros les iba bien, a otros menos y demás. Y entonces dije, ah, yo ya había hecho un video con esta enfermera que no tenía nombre. Y empecé a hacer más situaciones. Me acuerdo que el primero que hice fue de, doctor, doctor, el paciente tiene indicador paracetamol por razón necesaria y tiene fiebre. Pero se lo paso porque yo decía, ¿por qué me hablan por teléfono para preguntarme eso? Pero a la gente, o sea, porque son situaciones de la vida real. Y empezó a pegar y a pegar. Y yo dije, a ver, le voy a poner nombre. Y una vez hice uno de epidemiología, algo así. Dije, ¿cómo le pondré? Dije, Yola. Mi intención al principio era que se llamara Yolanda. Pero no se llama Yolanda, se llama Yolina. Ah, eso no sabía. Se llama Yolina George. Ahorita las vamos a traer. Se va con la jepa. Va a haber una gran confrontación. ¿Quién es la original? ¿Qué? ¿Quién ganará? Vamos a ver. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. ¿Cuáles chicharrones truenan más? ¿Qué? Pues los de la Lulú, porque ya los venden. ¡Ay, qué! Pero Yola los fríe. ¡Ay, qué! Pero te vas al servicio, ¿dónde haces tu servicio social? Mi servicio social lo hice en una UMF IMSS. ¿Qué es UMF? Unidad de Medicina Familiar, de consulta general, en un municipio que se llama Cañitas de Felipe Pescador. Ay, ya desde eso de Cañitas ya suena mal por el carro. A terror, claro. Y entonces... ¿Y a dónde te vas al servicio? O sea, ¿a cuánto estaba de la capital de Zacatecas? Estaba como a dos horas. Ok. A dos horas. Y era de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Era un poquito más, pero a las 2 de la tarde se terminaba mi consulta. ¿Sabes por qué no me regresaba a mi casa? Sí podía regresarme todos los días. La cuestión económica. Ok. O sea, porque si yo hubiera hecho eso, hubiera sido un gasto de todos los días. Y pues, cuando uno es pasante del servicio social, a mí me pagaban 2,500 o 2,250 por ahí a la quincena. Entonces, pues ahí se me hubiera ido todo el dinero. No, pues no. Entonces, me tenía que quedar y, pues, la época... ¿Y te daba de comer el pueblo o no te daba? No, jamás. No, groseros, léperos. Jamás, no me dio... Y el pueblo bueno y sabio. Ni el buenas tardes me daba. Pero te vas al servicio durante la pandemia. O sea, entre la primera y segunda ola. O sea, llegaban contigo pacientes de COVID. Todos, todos, porque éramos yo y un compañero de base, pero mi compañero de base veía lo programado. Diabéticos, embarazaditas... O sea, él ya era médico general. Exactamente. Familiar, de hecho. ¿Y a ti te mandaba atender pacientes COVID? Yo veía a todos los del día y él solo programados. Ok. Entonces, como quiera él, pues, veía a sus diabéticos, sus hipertensos, pero yo tenía que arreglármelas para ver lo que en el día llegara. Entonces, yo muy inteligente. Al principio me pasaron muchas cosas y yo veía todo lo que llegara y a la hora que llegaran. Después dije, aquí no. Conmigo no. Conmigo no. Aprendí. Me tardé. Me tardé, pero es que uno sale de la carrera pensando que va a cambiar el mundo. Ay, tan iluso. Exactamente. Después te topas con la realidad y la realidad es diferente a lo que piensas. Vuelvo a lo mismo del principio. Las expectativas dañan. Como el audio de la realidad. Es otra. Muy distinta. Distinta a la que tú ves. Exactamente. Y entonces, después ya me puse muy perrito y dije, yo ya nada más voy a dar fichas de siete y media a ocho. En media hora, el que logró, el que tiene ficha, tiene ficha y el que no, ni modo. Y entonces me organicé para ver a los respiratorios de doce en adelante y previo a las doce otras cosas. ¿Por qué? Porque usted está desaturando, espérese hasta las doce. No había vacuna. Sí, no. No había vacuna y yo veía todo. Y yo vi, o sea, en esa comunidad se murió mucha gente por COVID. Y llegaba el día siguiente. Porque no creía. Sí. Y no usaban el cubrebocas. No les valía. Y al día siguiente llegaban las señoras. Oiga, doctor, si se enteró. Y yo, ¿qué pasó, doña fulanita de tal? Que a las tres de la mañana fueron a enterrar a tal señora que vivía en tal calle. ¿Qué por qué murió de COVID? Y yo, muchas, pero muchos. O sea, y yo me acuerdo que yo me ponía bien alterado y ansioso. Y le mandaba a mi mamá audios por WhatsApp. Y le decía, donde estaban doblando la campana de muertito. Ya ves que cuando alguien se muere en los pueblos, en todos lados, pero no sé si la gente sabía. Tocan las campanas de cierta forma para avisar que alguien murió. ¿Cómo es? Tilín, tilín, tilín. Tan, tan. Tan, tan. Trágico para que se sienta. Y se llama doblar. Doblar las campanas. Y entonces yo le mandaba audios a mi mamá. Mami, están doblando otra vez. Se murió otra persona de COVID. Y mi mamá. Ay, cuídate mucho, hijo. Mi temor más grande era contagiar a mi familia. Por eso también no te ibas. Por eso no me iba también. Oye, y a ti durante este año de pandemia y teniendo pacientes, tanto COVID, no COVID, ¿no te afectó en lo emocional? De por sí que yo ya era emocionalmente inestable, pero no sabía. Pensaba que era normal. Tenía muy normalizadas ciertas conductas. Y esto terminó por destapar. Qué bueno, ¿eh? O sea, en el momento actual, o sea, yo siempre le he tenido como mucho rencor a ese pueblo. Ya no, ¿eh? Ya. Una vez en el pasado hice un video hablando muy mal de este pueblo. Y me funaron. Tienen una página en ese pueblo donde pusieron videos míos. Y me dijeron. Este es el doctor que hacía el día. Me dijeron que tenía cara de cadáver fresco. Y que sabe cuántas cosas bien feas. ¿Cómo se llama ese pueblo? Cañitas de Felipe. Cañitas de Felipe. A ver, a ver qué me van a decir. Yo los voy a hacer virales a ustedes. Por desgraciados no le daban de comer a su doctor. Y no andaban creyendo en el COVID. Porque, mira, es la verdad. También en mi pueblo no creían del COVID. Y salían. La verdad es pura mentira del gobierno. Exacto. Y ándale. Pues ya después en la segunda ola ves que fue a inicios del buen fin. Pero fue el buen fin de muchos. Porque ahora sí. El buen fin. Y llegaron a su fin. Y fueron a comprar su ventiladora al Chedraui. Y terminaban consiguiendolo en el hospital. Exacto. Y fueron a comprar su ventiladora y se pasaban a funerales. Fulanito de tal. Por su plan previsor. Sí. Oye, y entonces. Eso destapó en mí. Me di cuenta por primera vez que tenía un problema. Porque estaba. Mira, el internado fue intenso. Pero yo siempre he dicho. En el internado. Si nos daban una buena arrastrada. Era una arrastrada para mí, para mis compañeros. Y si nos daban. Yo siempre les he dicho a ellos. Mira, si nos cagaban. Nos la comíamos entre los tres. Y nos apoyábamos. Y nos dábamos contención emocional. Y nos abrazábamos. Y nos decíamos. No pasa nada, Edu. Ya. Una guardia más es una guardia menos. Y nos dábamos un abrazo. Llorábamos. Y órale, hacer notas. Pero en el servicio social ya está solo. Ya está solo. Y entonces. Era un asunto de que. Me sentí solo por primera vez. Solo, 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 solo. Luego era la pandemia. Solo. Solo como. Nada. Bueno, a veces si uno acaba solo. 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 Como pendiente. Pendientes hospitalarios. Exacto. Entonces. Mira, estaba lejos de mi familia. Estaba la pandemia. No había. Era una incertidumbre tremenda de la enfermedad. No había cura. Se moría la gente. Yo atendía a esos pacientes que se estaban muriendo en el hospital. Y entonces. O sea. Todo me llegó de golpe. Y solo. Y solo. Y yo no. Yo no sé. Ya en el momento actual me he puesto a pensar. Que a lo mejor la desatención del pueblo. Venía por la pandemia. No sé si así sean. Yo ya Dios los bendiga. Ya. Yo ya dejé eso en el pasado. Porque haber llegado a ese pueblo. Y todo eso me hizo enterarme de lo que me pasaba. Porque caí en un cuadro de depresión. De depresión horrible. Horrible. Llegué al punto en el que no me paraba de la cama. Yo. Yo funcionaba. Y estaba yo vivo. Y así lo digo textual. De 8 de la mañana. 7 y media. 8 a 2 de la tarde que consultaba. Y llegando a esa hora. Yo a mi cama. A llorar. Comer. O dormir. Ok. Entonces yo todo el día llorando. Todo el día dormido. O todo el día comiendo. Subí 12 kilos. Y. Era tanta mi tristeza. Pero yo no sabía de dónde venía. Y yo decía. Es que es normal. O sea. Yo ya me había sentido así mucho tiempo atrás. Pero yo decía. Es que. Eras funcional. Sí. 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 Y yo decía. Es que esto me pasaba. Pero una vez a la semana. Cada dos semanas. Y yo decía. ¿Por qué me está pasando diario? ¿Por qué me está pasando diario? Y yo buscaba a alguien a quien hablarle por teléfono. Y con quien hacer una videollamada. O algo. Porque yo estaba solo en un pueblo. A dos horas de mi casa. Donde había poca señal de celular. Donde no tenía amigos. Donde la gente no me acogió. De la manera en la que yo. Exactamente. Sí. O sea. Era una soledad tremenda. Entonces. Es la única vez en toda mi vida. En la que. Llegué a pensar. Que quizá. No estar vivo hubiera sido mejor. Ok. Porque la pasé muy mal. Muy muy mal. Muy fuerte. Estuvo muy fuerte. La verdad. Y creo que recordarlo es. Es triste. Porque. El asunto. El asunto feo aquí. Es que yo pensaba que era normal. Sí. Y yo lo que quisieran. En este momento. Las personas que han llegado hasta aquí. De este capítulo. Es. No es normal. No es normal que suceda todos los días. Estar triste. Está bien. La tristeza siempre tiene una. Enseñanza. Todas las emociones son válidas. Todas las emociones son bellas. Pero. Hay que buscar ayuda. Yo lo hice. Me tardé poquito. Fueron unos meses. De estar en la oscuridad. Como Belinda. Te faltaba la dopamina. Exactamente. Y Belinda. Siempre tan adelantada. Siempre tan científica. Sientes tan científica. Sí. Desde Giovanni dos Santos. Hasta Cristiano Dario. Fíjate. Que ahora andan diciendo que también con peso pluma. Y la queso pluma. Y la queso pluma. Oye. Busqué ayuda. Y entonces vas ahí. Y contribuyó. La pandemia esto. ¿Alguna ruptura hemorosa en ese tiempo? ¿Algo que hubiera contribuido? No. Yo creo que fue la pura pandemia. Ok. La pura pandemia. Y que desató todos estos sentimientos. Y durante ese servicio. Durante esos meses de servicio social. Tú seguías haciendo contenido. Ese es el asunto. Yo todavía sé cuáles videos hice triste. ¿Cuáles? Varios. O sea. Varios con los que. Es que en esas épocas. Empezó mucho mi viralidad. Entonces estabas muy feliz en las cámaras. Pero triste por dentro. Como mi gloria. Estuvo bien feo eso. Soledad. 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 Hazme un favor. Yo te lo ruego. Yo sé claramente en cuáles videos no estaba bien. Pero también sé que TikTok. Porque yo empecé ahí en TikTok. Ah, ¿sí se pueden decir los nombres? ¿Sí, verdad? Sí. Este. Me ayudó en eso. Porque TikTok era mi única motivación para pararme de la cama. O sea, ponerme a Yola y grabar cualquier tontería delante de la cámara era por lo único que yo decía. Bueno, voy a subir un video. Ok. Y ya me estabilizaba y yo iba, compraba mi refresco y mi botana y tragaba y tragaba y comía mucho. Muchas calorías. O sea, Yola en los videos siempre salía comiendo y yo siempre estaba comiendo. Porque yo era, te digo, dormido, llorando, comiendo. Pero grabar, grabar me ayudó muchísimo y mis personajes también. Ok. Y lo grababas todo ahí en el centro de salud. Sí. Y hubo un problema por ahí. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Un gran problema. ¿Cómo empieza todo el chiste? Todo empieza porque, para los que no sabían, mi personaje es una enfermera, se llama Yola, el otro se llama Genarito y después nacieron otros personajes. Pero los principales son ellos dos. Entonces, como yo ya estaba haciendo el servicio, pues yo me llevé a esos acompañantes. Yo en mi momento más esquizofrénico platicando conmigo mismo. Y yo, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, o sea, fue una cosa muy… pero me ayudaba. Ok, sí, sí, sí. Entonces, ahí en la clínica, yo vivía dentro de la clínica en un cuartito. Y yo tenía un compañero muy buena onda que se llama Edgar Laguna. Que una vez me prestó, le era el encargado de la farmacia y tenía que cerrar. Y una vez le dije, dame chance de grabar un video. Me dijo, sí, Doc, sí, así le dejo abierto. Cuando termine, le da el cerrón. Y entonces, ese video llegó, yo creo que al millón de reproducciones o más. Ok. Y llegó a las manos de la directora de microzona. De la directora de microzona de las clínicas donde… Porque ella era directora como de cuatro clínicas. Ok. Pero no estaba en mi clínica, ella estaba en una sede. Ok. Y desde allá como que comandaba, dices tú. Y ya, tú ya habías, la conocías previamente. Ya la conocía. Pero en todo mi servicio la vi dos veces. Y que todo el mundo se entere que nunca fue a la clínica. Dos veces fue. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Lucía. Oye, y esa Lucía, tú ya la habías… dices que no la habías visto previamente. ¿Sabías de su existencia? Una vez. No, sí, ya la había visto. Ok. Y no había ninguna rencilla ni nada. No, 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 todo normal. ¿Cómo cuáles años tenía esa señora? Nos mandábamos… ha de tener… pues sí, más de 50 años. Ah, y está viejita, pobrecita. Y está más allá, está muy cercana a conocer a nuestra Jenny Rivera. Exactamente. Y a nuestro Valentín Elizalde. Entonces, me mandaba los mensajes todos los días de mándeme el reporte de los casos. Ya ves que ese es el reporte epidemiológico, ¿cómo se llamaba? De… Epidemiológico y como yo los veía, pues yo hacía esas cosas. Y que de las diarreas y que esto y que el otro. Y era una cuestión bien X de que mándeme el reporte y por WhatsApp. Y yo una vez me mandó un mensaje, ni me avisó ni nada, no más me mandó. Tiene una cita con el jefe estatal de enseñanza. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿O qué? ¿Cómo es posible este suceso? Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Me dijo, me mandó un reporte. O sea, me mandó literalmente el reporte. Por haber grabado al interior de la clínica por daño patrimonial. ¡Hora vieja ridícula! Más daño patrimonial hace este… ¿Quién ha hecho daño patr… ¿Quién ha roto cosas? Pues Hernán Cortés. Hernán Cortés. Más daño patrimonial. Y nadie le dijo nada. ¿Nadie le dijo nada? Hasta allá lo quieren hacer santo. Fíjate. Exactamente. Yo verdaderamente ahí temblé. Temblé porque dije, ay, estoy a puto de acabar el servicio, me voy a correr. ¿Ese en qué mes fue? Eso ha de haber sido ya para mayo o junio de 2021, cuando yo ya me faltaban tres meses para acabar. ¿Y luego? Pues me puse bien nervioso. Me acuerdo que hasta… Pero ella no tembló, no te dijo nada. No. No, no, no. Es que, o sea, ella dijo, ten tu reporte, lisiada. Y yo dije, ¿qué? Pues yo fui con mi jefe de enseñanza y mi jefe de enseñanza literalmente cuando yo llegué así temblando me dijo, no te va a pasar nada, doctor. No te va a pasar nada. Dijo, este reporte ya escaló mucho. Dijo, este reporte ya está en la Ciudad de México. O sea, ya las máximas autoridades, el papa ya se enteró. Ya vio el TikTok. Nuestro Lugo López-Gatell. Exactamente. Yo no dudo que Lúpez-Gatell vea nuestros videos. La verdad. Exactamente. O sea, fuera… No, no le estoy diciendo… No, seguramente sí. Los vio, o sea, seguramente los memes, todos los que le hacíamos, los videos, obviamente los vio y aparte estaba tiernito. Yo tuve mucho video famosísimo de la pandemia, de cuando que yo la vacunaba y que yo la mera mera vacuné y así. Entonces yo llegué con el jefe, el mero mero, y literalmente en cuanto me vio, me dijo, mira, doctor, tenemos que hacer caso a este reporte porque pues ya se hizo. Pero ¿de qué te acusaron? De haber grabado en las instalaciones. De haber grabado en las instalaciones. De daño patrimonial. Que no vaya… ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más me caló? Lo único que sí me puso… Era un paracetamol. Lo que me puso triste. Porque en el reporte decía que yo era responsable si se perdía medicamentos de la farmacia. Y yo dije, ¿qué? O sea, no… Ni hay. No, 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 esa era una cosa… Me dio tristeza. Porque dije, ¿cómo es posible que me esté acusando de algo que, o sea, ni siquiera ha sucedido, ni el compañero de farmacia ha reportado pérdidas ni nada? Y ahí decía que yo era culpable si algo se extraviaba o que si… algo. O sea, yo dije, ¿hora? ¿Hora? Y tú hasta ratero soy. Hasta ratero, diría. ¡Ratero! Oye, ¿y no sospechas de alguien que te haya acusado? Sí. ¿Quién? No me sé su nombre, pero supuestamente quien le mandó el video a ella fue el encargado de su farmacia, de su clínica donde ella… O sea, otro dijo, esa farmacia yo la conozco. Exacto. Y… Sí, sí, sí. Era la Lucía Méndez, dices que se llama, ¿no? Se llama así. Méndiga, vieja desgraciada, como Diana Salazar. Y el otro fue… y el otro dice que no sabes cómo se llama. No lo sé. Pero, ¿por qué crees que te haya acusado? O sea, ¿ya se conocían ustedes? No nos conocíamos, pero un amigo me dijo que él fue. Y son bien seis años, o sea, no les quita absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y ahí van de metiches. O sea, esos videos, toda la gente siempre… yo siempre he recibido muchos mensajes de amor y el asunto era, gracias doctor, en estos momentos de estrés nos relajan tus parodias, esto y lo otro. Y esta señora enojada porque hago reír a la gente. Oye, ¿y era la única que te criticaba o alguien más te criticaba? A lo largo de esta gran carrera profesional. He tenido muy pocos haters, ella fue de la vida real. Saludos, Dios la bendiga ya, bendiciones. Este… pero han existido otros. Hubo una vez, exactamente. Una vez hubo una enfermera. La Salomona. Saludos, Salomona. Por aquí voy a poner tu foto y no se nos va a olvidar porque luego de Ucrania me van a recordar para que yo ponga la foto de Salomona. ¿Por qué? Porque te encanta hablar, ¿no? Te encantaba también atacar y decir que yo denigraba a las enfermeras porque tú eres una de las principales, ¿por qué va a aparecer tu cara? Porque viste muchas entrevistas y por eso se sentía soñada cuando daba entrevistas. Pues aquí va a aparecer tu cara para que la manden. Si ustedes la conocen, esta enfermera, mándenle este fragmento del video para que entonces venga aquí al podcast a decir más cosas. ¿Por qué te hizo la Salomona? De hecho, gracias, enfermera que no sé de Salo, porque gracias a ella nos conocimos. La Nur Salo, efectivamente. ¿Qué te hacía esa Nur Salo? Este… no sé si tomó un screenshot o algo así, lo puso en Twitter, acusándome justamente de que yo me mofaba, que yo tenía cuestiones misóginas acerca de mis personajes, de mi personaje de Yola. Sin saber que tú eras enfermero. Exactamente. Que, o sea, nadie tiene derecho o no derecho. Todo el mundo puede hacer comedia de lo que quiera mientras no le falta el respeto a nadie, mientras no cruces el límite de faltarle al respeto a las personas. Pero Yola es un personaje muy bonito. Es un personaje en general. Exactamente, y como existen otros miles. Como la enfermera Lulú. Enfermera Lulú. Cuando a mí me dijeron, es que denigras a los médicos, se ponen mal a las enfermeras, ese personaje. Ay, amiga, tan poquito vales que un tipo que se trasviste de mujer te termine opacando, probablemente en tu profesión no seas lo suficientemente relevante para que un hombre que se trasviste de mujer y hace payasadas te termine opacando. Así de triste y bajo es tu capacidad. O sea, y aparte, o sea, mi comedia nunca, yo no, mi intención, y si así lo han pensado, la verdad, ya en este punto de mi vida, me vale. En su momento sí me causó, me causaba mucho escosorio, decía, a lo mejor sí la estoy regando. Pero no, mi comedia siempre ha sido muy respetuosa. Y esta Nuzalo, ¿te contactó directamente? Sí, me mandó, y me retuiteaba. Porque luego yo compusía una respuesta hacia el aire, ni siquiera la retuiteé ni nada, y ella iba a mi Twitter y retuiteaba, mencióname, mencióname, soy yo de la que estás hablando, que no te dé miedo, mira, a mí no me da miedo, yo sí te menciono y te retuiteo. Y yo dije, ah, bueno, vamos a subirnos un ratito, y le vamos a darle un poquito de relevancia. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear con el muro? Ay, de Berlín. Escupiste para arriba y te cayó en el hocico. Y entonces, no, y aparte en Twitter son bien, los médicos y las enfermeras son bien fuertes. No, pero la gente me defendió. O sea, yo dejé de contestar y yo tenía mucha gente que le estaba diciendo, hey, tú cállate, y tú no lo andes diciendo. Y lo que les da coraje a la mayoría de los haters es, insisto, el 95% de las personas que te critican, es porque en el fondo les gustaría hacer lo que tú haces, pero nos le sale o no pueden. Y es que lo que le gustaba a ella, por eso es que también daba entrevista, porque le gustaría tener notoriedad, pero no la tenía con las cosas que hacía. Pues lo hubiera intentado. Lo hubiera intentado. Hasta pudimos haber sido amigos. De mí era fan, la Nur Salo era fan de Mr. Doctor. Yo le saqué varios tweets donde alababa lo que hacía. Ella decía, ay, viendo este, y eso lo recuerdo. Voy a buscarlo a ver si ya sale por acá. Fotos donde decía, estoy viendo a Mr. Doctor con mi bendición, con su hijo. Y ya después así el efecto, el síndrome de Yolanda Saldívar. Muy fan, muy fan, pero después muérete como la flor, como la flor, con tanto amor. Eso, Teo. Te fuiste tú. Te fuiste tú. Te marchito. Me marcho hoy. Yo sé perder, pero ella no supo perder. Sí, porque se fue. No supo perder, solo le tocó soportar nada más. Pues no soportó la panzona. Exactamente. Y entonces la Nur Salo fue otra de las que te criticaba. Y ya, ahí para la historia con los haters, la verdad. Y no eres el único, porque también ya saben que yo en el IMSS donde estaba había una enfermera que se llamaba Ari. No sé si lo ubicabas. Se llamaba enfermera maestra o maestra enfermera, su arroba. No. Y también le tiró. Sí. También le tiró, porque hacer una fijación de una canalizada, pues ves que en el IMSS no hay a veces mucho material. Entonces de las ingenias con... Así no se hace. ¿Dónde estudiaste? Así, así le empezaba a criticar yo. Porque claro, tenía muchos más seguidores. No sé si tenía tinto. Yo considero que las personas más creativas son las enfermeras. Y yo siempre lo he hecho desde el amor. Y el hecho de que haya estudiado yo enfermería no me da una autoridad máxima para hacer comedia de enfermería. Simplemente sucedió. Así fue. Y me pegó Yola y la gente la quiso. Y por eso lo hice. Sí. Y X. A mí me hacía muy feliz. Me ayudó. Me sacó de la depresión. Amo mucho a mis personajes. Les tengo una estima tremenda. Ya no salen tanto, ciertamente. Pero siempre la voy a tener en la mente y en la memoria como... Yola tiene su propia personalidad. Tiene un nombre. Ella tiene una manera de ser. O sea, ella es aparte. Es un personaje y la amo mucho. Entonces, tengo tanto que le debo a ese personaje que... A mí me vale lo que digan. Y aparte uno es responsable de lo que dice. No de lo que la gente interpreta. O de lo que piensen. O sea... Sí. Entonces, simplemente es un personaje. Si tú te sientes aludido, por algo será, amigo. Exactamente. Por algo será. Exactamente. Y entonces, empieza su tratamiento para la depresión. Fui con el psiquiatra. Porque te acuerdas todo este asunto de la tristeza y todo eso. Ya cuando me di cuenta, ya era yo una persona diferente. Empecé a tratar mal a mis pacientes, a maltratarlos, como a gritarles. O sea, yo andaba bien burnout. Sí, andaba yo ya bien burnouteado. Como la chingua amiga. Así con tu brazo. Fuerte. Hace una cosa fuerte, fuerte, fuerte. Y yo tenía crisis de ansiedad, pero no sabía que se llamaban crisis de ansiedad. Entonces, empecé a tratar mal a mis pacientes. Y ahí fue donde me cayó el 20 y dije, ocupo ayuda. Lo primero que hice fue mandarle mensaje a un amigo residente de psiquiatría que se llama Kevin. Dios lo bendiga. Y me dijo, no, pues sí. No, pues sí ocupas. Si andas bien malista de tu drag. Sí. Me dijo, yo te puedo indicar tal medicamento, pero... Creo que sería mejor que acudas con un psiquiatría. Fui con el psiquiatría, empecé terapia psicológica y ahí todo fue mejorando. Al poco tiempo llegó la vacuna. Conseguí un trabajo en un hospital, le hacen unas guardiasitas. Todo empezó a pintar mejor. Yo seguía creciendo en redes sociales. Y pues... Y llegó el amor. M aquí, exactamente. El amor me llegará. El amor es una magia. Ese es de Tito el Bambino. Con mi patrona. Yo te estaba... Jenny Rivera. Ah, sí. Ese lo cantó. No, yo la que estaba cantando era la de Ana Martín con Gabriel y Gabriela. Ay, no, Karim. El amor me llegará. Y su novela. Tan, 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 tan. Una has hecho un buen... Pero de hombre y mujer. Ah, sí. Desde ahí empezaba esta, muy pionera. Mamá de la gaviota. Exactamente. Mamá de Manuel Fuentes Guerra en Amor Real. Este... Mamá de Rubí. De Gaby Spanik en Soy tu dueña. Pero no era su mamá. Era la sirvienta. Era Benita, la sirvienta. Uno es muy fan de... ¿Cuál es tu telenovela favorita? De las novelas. Mi telenovela favorita es Pasión. La pasión cuando llega. Ay, sí. Así es. Pero me gustaba más esa. La pasión cuando llega. Era de Denise de Calaf. Sí. Te digo que sí. Ay, no, qué fuerte. Que no era tan fan de Pasión. Mi mamá y yo la acabamos de terminar de ver hace poquito. Siento aparte que... O sea, no le fue tan bien en el sentido que incluso hasta cortaron. Eran capítulos de una hora y después lo hicieron de media hora. Sí. Mejor yo, más... Susana González y Fernando Colunga. Y el otro protagonista era... Sebastián Rulli. Sebastián Rulli, pero también... Ay, qué fuerte y en novela. Salía Valentino Lanús y lo mataban. Ay, no. Sí, o fue... Valentino Lanús en Amorada. Ah, perdón. Es que yo... A uno se le cuenta. Sí, luego, luego. No se sabe uno todo. Pero yo lo traigo bien fresquito ahorita porque la acabo de ver. La volviste a ver. Ah, es que yo siento que... Es que los piratas no los desarrollan. Es que mi mamá y yo nos encanta. Y mi mamá y yo somos muy noveleros y nos sentamos en el sillón a ver. Así que... Como Clarita y Gaviota cuando se iban a ver las novelas escondidas ahí en Destilando Amor. También nos encanta Teresa también. La hemos visto. En Trecero no ser, tú eres. Yo soy. Y después de Pasión, ¿cuál es tu otra novela favorita? Amor Real. Es muy bueno. Una es un amor real. Siempre tan natural. Ay, qué bonita amor real de 2003. Ay, no, ahí ponla. 95 capítulos. Ahorita la vamos a poner en vivo. Hace 20 años ya. Sí, hace 20 años. Qué fuerte. Fíjate nomás. Fíjate nomás. Sí, ahorita cuando hice el video de Anaí, reaccionando a la entrevista con López Dóriga, que dijo, tengo 40 años. Yo, ¿qué? ¿Cómo que mi acoluchi tiene 40 años? Ay, qué fuerte. Por eso hay que vivir la vida y no desperdiciarle en un seminario. Sí, vivan la vida intensamente. Con protección. Exactamente. Oye, y entonces llega el amor. Llega el amor por ahí casi al término del servicio social, mediación del servicio social. ¿Y qué nombre le pondremos a este amor? Le vamos a poner... Nandito. Ándale. Nandito. Que así... Con las horas... ¿Qué haces besando a la lisiada? Cállate. Te voy a dar una paliza. Que no vas a olvidar. Que más descuincla del demonio. Ay, qué bueno está. Pero dices que no te trajo tan buenas. De protagonista pasó a ser el anti-hero de Díaz, la Taylor Swift. Exactamente, así es. Pues mira, así como es una historia tan larga que de esa historia podrías hacer un solo capítulo. Pero vamos a resumirla. Nos conocimos por Tinder, todo genial, Guaraguara, nos hicimos novios. Y yo, acuérdate, acababa de salir de la depresión y esas cuestiones. Entonces, llega esta persona y me da una estabilidad que hace mucho tiempo no había sentido. Y yo dije, aquí soy. Sí, era tu balsa para cargar. Exactamente. Haz de cuenta, yo andaba flotando en el mar y llegué a una tabla, así que estaba ahí y yo. Y en tronco. Exactamente. Exactamente. Era un tronco. Ay, qué. Y entonces, poco a poco y sin darme cuenta con una cuestión de tener normalizado. Mira, hay un error y muy peligroso, romantizar los vínculos. Si tú romantizas los vínculos con la pareja, con los padres, con los amigos, pero en este caso específico con la pareja, pueden salir las cosas muy mal. Porque yo justificaba todo lo que sucedía en la relación, aunque eso fuera dañino para mí. O sea, yo he tenido a lo largo de mi vida dos novios. Dos. El Landito y otro. El Landito y otro que se llama Forky. Él sí tiene un nombre. Por Forky. Porque es basura. ¿Se llama Forky? Ah. Porque basura, pero Toy Story. Ah, como el cacas. Ay, me saludas al cacas. Me saludas al cacas. Pero si te acuerdas de Forky, la cucharita. Ah, ya, ya, ya. La cucharita. Sí, la de Toy Story 4. Que él se quería decir a la basura, porque es que yo soy basura. Y sí es basura. Entonces, este es un Forky cualquiera. Ok. Basura. Este no es tan Forky, el Landito. Mucho más Forky, pero le vamos a decir, Landito, por respeto. Ok. Y entonces, el Landito, ¿qué te hizo de basura? Pues, oye, este... Tú decías que no hay que romantizar los vínculos. Por el asunto de que sucedían cosas que yo tenía muy normalizadas y que eran violentas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que cuando alguien no valora tu manera de entregar amor, desde ahí ya es violento. Existen varios lenguajes de amor y hay que entender cómo el otro necesita recibir amor, pero también cómo tú das amor. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo, ¿sale? O sea, yo entrego el amor así. ¿Te gusta recibir el amor así y tú cómo entregas amor? O sea, de manera básica así. Entonces, era una cuestión importante en que no se respetaron los acuerdos. Y yo también cometí errores. O sea, si él estuviera aquí, seguramente podría decir, ah, pero tú hiciste esto. Sí, yo también cometí errores. Y nunca he dicho que no. Nunca he dicho que no. En una relación para ver problemas en instante. Exactamente. Yo nunca voy a decir que él es el villano, pero sí estoy seguro de que pasaron cosas muy malas durante la relación. ¿Como que quería hacerte lo de Betty la Fea? Exactamente. ¿Qué dijo Don Armando a Betty la Fea con su diario? Se lo leyó. ¿A ti te quería hacerlo? Por ejemplo, yo, fíjate, ¿sabes por qué? Yo en esas épocas había dejado mi terapia psicológica. Y luego cuando regresé a la terapia, ¿sabes por qué fue? Porque él me dijo, si no regresas a terapia, terminamos. Ah, bueno, te dejó algo bueno. Sí, pero eso fue violento. Pero yo estaba tan enamorado. Ah, bueno, sí, porque te manipuló. Exacto. Yo estaba tan enamorado que yo dije, ok, no, no, sí, sí. Entonces, todo mi trabajo en terapia era para estar bien con él. Ok. O sea, error. El asunto es trabajar para ti. Y yo tenía todo, yo todo lo tenía direccionado hacia él. Entonces, ¿qué crees? Que me acuerdo que a veces me iba a recoger a mi terapia o a veces nos veíamos en la tarde y me decía, mientras íbamos manejando, me decía, él iba manejando y me decía, ¿de qué hablaste hoy en terapia? ¡Más chismoso! Y yo, pues, mira, pues hablé de esto. ¿Pero qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y yo, pues tal cosa. No, 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 no. Es que quiero saber qué le dijiste y qué te respondió él. O sea, quería que le dijera todo, todo. Y yo me acuerdo que una vez le dije, oye, Nandito, ¿sabes qué? Porque, o sea, sí expresaba yo, eh. O sea, sí me acuerdo que le dije, mira, a mí ya me es bastante doloroso ir y destaparme y dejarles ver ciertas cosas a mi psicólogo para poder encontrar las soluciones y venir a contártelo a ti me hace sentir mal porque tú no eres mi psicólogo. Y me decía, no, es que entre nosotros no debe de haber secretos. Y yo le creía. O sea, o sea, yo le creía, yo decía, ay, sí es cierto, eso es romantizar. Eso es, por ejemplo, eso es romantizar. Como Gloria Trevico. Luego, yo tenía un diario terapéutico que me lo había recomendado mi primer terapeuta. Escribe ahí como una plática contigo y demás. Y él me decía, quiero leer tu diario. Y yo, no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo lo vas a leer? Entonces, ¿sabes qué hice? Empecé a escribir diferente en mi diario por si un día lo leía. Ya no te podías desahogar ahí. Fíjate, ni en mi diario me podía desahogar. Ay, como mi Betty la fea. Exacto. Una vez más, la vida me dice que el amor no es para mí. Oye, y entonces, ¿qué es lo que la gota que derrama el vaso para decirle, fuera de mi vida, Nandito? Al principio creí que yo había tenido la culpa. Y es, no, a mí no me da vergüenza platicar lo que voy a platicar en este momento. Pero durante el tiempo que duramos juntos, yo fui fiel. Pero hubo una ocasión donde una persona del pasado me mandó un mensaje y yo le contesté. Ok. O sea, yo le seguí el juego a una persona del pasado. Que no era el Forky. Que no, no, no era otra persona. Y si yo cometí un error fue ese. Ok. O sea, y no me da pena admitirlo porque eso también se llama engañar. Entonces, si yo cometí un error fue ese. Entonces, él se súper enojó y demás con razón. O sea, con justa razón. Y yo ahí decía, no, es que yo la regué, no manches. O sea, yo fui el culpable. Y entonces, me acuerdo que en esa época teníamos un viaje para la Ciudad de México. Y íbamos a ver la final de La Más Draga. Cuatro. Que ganó mi este, ¿cómo se llama? Mi Rebel. ¡Rebel Mork! La licenciada Rebeca Morales que debió haber ganado Cifer, la verdad. Pero el alebrije. En retrospectiva, sí, creo que sí. Pero el alebrije, la más. Él sí, la más. Entonces, este, yo dije, no, pues yo ya la regué, ya pasó esto. Ya no, ya no se va a hacer el viaje. Me dijo, no, 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 no. Vamos a ir a la Ciudad de México porque allá ya te están esperando y yo no voy a quedar como pendejo. Y yo dije, ah, está bien. Y yo todavía decía, a lo mejor en este viaje nos reconciliamos y así. Pues no, estuvo bien feo. O sea, ¿sabes una cosa que él hacía? Él me podía dejar de hablar por horas. O sea, él podía estar al lado de mí sin hablarme horas. Horas. Horas, horas. Y entonces, seguido, en su carro me dieron un chorro de crisis de ansiedad. Y porque él no me hablaba, o sea, yo le decía, ¿pasa algo? En esa ocasión yo sí sabía que había pasado algo, ¿no? Yo había contestado unos mensajes. Pero entonces, este, luego, eh, antes pasaban otras cosas como, no subía, me subía yo al carro y yo no sabía qué había pasado. A veces no había pasado nada, según yo. Pero se quedaba en silencio y yo decía, es que algo pasó, algo hice, así, varia cosa. Y entonces me acuerdo que, bueno, esto fue más antes. Ya estando en la Ciudad de México, fuimos al evento y todo cool. Y en una de esas que estábamos en el evento de La Más Draga, la gente se paraba y aplaudía. Y me acuerdo que yo me paré y por accidente le derramé cerveza que traía, yo me la puse aquí en el brazo. Y le derramé un poco de cerveza y entonces me dio un golpe. No me acuerdo si me pegó en la pierna o en la panza, solo recuerdo que me dio un golpe. Y yo me quedé como, no manches, o sea, ¿qué onda por qué me golpeó? Y entonces ya regresamos a casa y todo y al día siguiente me dijo, tenemos que poner un acuerdo porque si no esto no va a funcionar. Y yo dije, tienes razón, si no hablamos de algo, de para dónde estamos caminando, esto no va a funcionar. Y entonces platicamos, no llegamos a un punto, se me ocurrió decirle que podíamos abrir la relación, que podíamos hacer otras cosas. Y él dijo, en cuanto yo le dije eso, palabras más, palabras menos, me dijo, ¿a qué hora tienes que estar mañana en Zacatecas? Y le dije, a tal hora, me dijo, agarra tus cosas y vete de mi casa. Agarré mis cosas y me fui de su casa. ¿Y fue la última vez que lo viste? No. ¿Todavía regresó? Sí. Yo a lo que vine fue. Regresó un tiempo después para platicar conmigo y decirme, hoy no vamos a hablar de lo que pasó. Si quieres, en un mes nos vemos y entonces ya hablamos. Y yo todavía en esa época tenía esperanza de regresar, fíjate, porque todavía creía que yo la había regado. Sí, yo fui el culpable de que se quebrara el jarro. Sí, pero después en mi proceso terapéutico me enteré de todo. O sea, toda la manipulación, todo eso, yo no me había dado cuenta. Entonces, en terapia dije, no manches. No manches. O sea, todo esto que yo pensaba que era normal, no es normal. Y entonces, cuando nos vimos después de un mes, le dije, no voy a regresar contigo porque me maltratas, porque no valoras mi manera de desarrollarme contigo, porque hiciste que me despersonalizara, que no frecuentara mis círculos amistosos, que no valoras mi manera y mi lenguaje de amor, fuiste violento conmigo, y más cosas. O sea, me dejaba plantado, me decía, por ejemplo, ay, tú no propones nunca nada, y cuando yo proponía no iba, y me dejaba ahí llorando afuera del cine, me dejaba en el plan de irnos a hacer las uñas, me dejaba así, muchas cosas, varias cosas. Y a lo mejor ahorita dices, ay, pues sí, tú mandaste un mensaje, sí, sí mando un mensaje. Pero me deshice de un lastre que no era fructificante para mí. Y sobre todo para que te convirtieras en la persona que ahorita es. Exacto. Entonces, la última vez, cuando nos vimos, le dije, ¿sabes qué es lo que más me dolería, Nandito? Que tú sí te hayas dado cuenta de que me estabas manipulando durante todo este tiempo, y a pesar de eso lo hayas seguido haciendo, porque yo no me daba cuenta. Y yo me acuerdo que ese día le dije, yo no sabía, Nandito. Yo no sabía que todo esto era maltrato. Le dije, me dolería mucho que tú sí supieras. Y ¿sabes qué me dijo? Sí, lo sabía. Yo sí sabía. Me dijo, yo sí sabía. No se disculpó, no hizo nada. Y yo dije, ok, o sea, más claro ni el agua. Me dijo, o sea, no, yo sí sabía. Porque aparte es que era estudiante de psicología. Me dijo, no, yo sí sabía que te manipulaba, que te estabas despersonalizando, que ya no eras como al principio. Te estaba agarrando a mi forma. Sí. O sea, así, sin más ni más, dijo, sí, sí sabía. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, a mí me costó meses en terapia enterarme y... Tú lo sabías. ¿Cómo? O sea, pues yo decía, ¿por qué lo hiciste? Y entonces se hizo. Entonces yo le dije, es que eso no era amor. No. Ni lo que yo sentía por ti, ni lo que tú sentías por mí. Le dije, yo tenía apego. Obsesión. Yo tenía un apego ansioso y él no sé qué tenía, pero era una cosa insana. Pues no vale la pena saber, porque tú eres responsable de lo que tú... De lo mío. De él. Entonces le dije, no, no vamos a regresar. Yo le debía un dinero, se lo pagué. Y yo tenía unas cosas suyas, él unas mías, nos las entregamos. Y desde mayo de 2021... ¿Uno? No. ¿Dos años? Mayo de 2022. O sea, ¿un año? No, no, no. 2021. O sea, dos años ya pasó. Ya. Y de ahí surgió un nuevo doctor, Edu. Así es. Es careño. Oye, ¿y ahora qué es lo que sigue para el doctor Edu? Porque muchos podrían decir, ah, pues es médico general. No es cierto, sí fue en el 2022. O sea, hace un año. No. Un año y cachito. Cortamos hace dos años, porque fue lo de la más draga. Pero la última vez que nos vimos fue en mayo de 2021. Y ya, o sea... 2022, o sea, hace un año. Sí, 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 2022. No nos tenemos en redes, no sé nada. Sí, o sea, el contacto cero funciona. Pero pues yo no lo bloqueé. Él me bloqueó. Por algo sea. No soporto. Te decía que ahora, pues eres ya médico general, titulado, con tu cédula profesional y todo. Y actualmente estás laburando. ¿Se puede saber dónde laburas? Exactamente. En Tiktok. Así es. Tengo doctorado en Tiktok. Soy especialista en Tiktok. Así es. En una institución pública en Zacatecas, en el Issste. En el Issste. Que es saludos al Issste. ¿Cómo se llama nuestro director? Para que vea este video. Se llama Víctor. Ah, saludos al doctor Víctor. Oye, y durante este desarrollo de tu carrera en el internado, en el servicio, ahora en el Issste, ¿nunca recibiste un agravio por parte de los pacientes o discriminación por la forma en la que tú te expresabas? No. O por tu cabello. Porque yo recuerdo en el internado que yo tenía un compañero que venía de rotación, si mal no recuerdo, de Chile. No sabía yo sus preferencias sexuales, seguramente era heterosexual, pero traía el cabello más o menos como tú la traes de largo. Y le criticaban mucho, sobre todo los propios médicos, los pacientes no. Pero los médicos o los pacientes nunca te criticaron o te dijeron algo. Yo en el único lugar en donde he tenido problemas por mi cabello fue en un trabajo previo. Ahorita en el Issste, nada. O sea, ni siquiera el personal de epidemio, a veces lo he llevado suelto y no hay problema. Trato de peinarme, pero nunca nadie. O sea, de los pacientes siempre he recibido el respeto. Hay pacientes que sí me han conocido en la consulta, me piden la fotito, me llevan regalitos. Son muy lindos los pacientes conmigo. Nada. Mis compañeros son geniales, administrativos, compañeros médicos, todo es genial. Pero yo tenía un trabajo antes, que de ahí sí la verdad no quiero mencionar el nombre porque... No le vamos a dar falta. Exactamente. Pero de ese trabajo sí había una persona de ese trabajo que constantemente me pedía que me cortara el cabello. Pero era un sitio de atención a pacientes. No. Una institución educativa. Decía que te cortaras el cabello. Exacto. Y yo tenía un trabajo de administrativo, un puesto de administrativo previo al actual trabajo. Y ahí se me pidió en varias ocasiones que me cortara el cabello como condición para continuar con mi contrato. Entonces yo me acuerdo que en varias ocasiones les dije, no me lo voy a cortar. No me lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque esto forma parte de mi expresión de género. Yo soy un hombre cisgénero, homosexual, pero mi expresión de género es no binaria. Mi expresión de género. Entonces, el hecho de cómo me vea yo, si más femenino o más masculino, es solo mi apariencia. Y eso lo decido yo. No tú, querido. Exactamente. Entonces le dije, que usted me diga que me corte el cabello, me parece similar a que le diga a alguien, adelgaza o te despido. Le dije, no lo voy a hacer. Y entonces, y era una constante y una constante. Hasta que en una ocasión les dije, puede que no sepa mucho de leyes, pero esto que están haciendo se llama discriminación. Con Aprez. Discriminación. Dije, entonces, continúen. Disíganle. Dije, si quieren que ya no forme parte del equipo, nada más sean tan amables de avisarme. ¿Por qué? Porque si están esperando con todas estas cosas a que yo me vaya, no me voy a ir. Dije, yo me siento tan a gusto aquí trabajando, me va súper bien, me siento bien tranquilo. Yo todavía no tenía la opción de trabajar en la institución pública. Y ahí estaba a gusto. Entonces les dije, pues nomás avísenme. Les dije, esto se llama, como ya lo acabo de decir, porque a veces te mutean. Y les dije, es un delito. No, tú di discriminación. Esas son mentiras de que no, son puras mentiras. No, sí, eso se llama discriminación. Se llama discriminación por razones de género. Les dije, me están discriminando. Y aparte, yo iba peinado. Ya me habían pedido que me peinara y entonces yo me hacía mi chonguito, así iba suyo, súper relamidito. Y no, que me cortara el cabello. Que me cortara, les dije, no me lo voy a cortar. Ya, ya, ya. Y es la última vez que se los digo. Y entonces buscaban como, este, buscaban como la salida de que, ah, no estás cumpliendo con esto y yo. Aquí está. Y el reporte de esto, aquí está. Y esto, aquí está. Y tengo unas diapositivas también, por si las quiere ver. Ah, y el cabello. Ya les dije. ¿Era donde dabas clases? No. De ahí hay una diapositiva muy famosa que es la de Barbie Túricos. La del Barbie Túricos es de otro lugar. Este es otro lugar. Otro lugar. Ah, ok. Para que no empiecen. Oye, amigo, ya para ir concluyendo y venga la enfermera Yola y la enfermera Lulu. Cuéntanos, ¿qué es lo que sigue para Dr. Edu Escareño? Pues, tengo algunos proyectos, algunos. ¿Unas giras? Exactamente. Aquí lo importante es que, los proyectos son eso, ideas, pensamientos, sueños. Entonces, mi intención es convertirme en médico especialista. Tengo la intención de convertirme en psiquiatra. Ahora ya está muy próximo el, no sé cuándo vaya a salir esto, pero está próximo el examen de las residencias. Y, pues, a ver qué Dios dice, ¿verdad? Me he preparado, no sé si mucho, no sé si poco, pero, mira, yo voy tranquilo. Mira, los procesos son así. Y como luego yo doy mis consejos y todo, trato de quedármelos primero para mí. Entonces, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, hay que ir sin prisa, relajaditos, relajaditos, pero sin pausa. No te detengas. Continúa. ¿Por qué? Porque es la única manera de llegar. Entonces, seguir creando contenido, seguir creando, haciendo comedia, seguir vigente, seguir presente, porque lo disfruto mucho, me divierte. Y, además, siento que también hago un bien. Sí, es un contenido de valor y justamente es a lo que quiero preguntar. ¿Qué opinas de estos influencers, o sobre todo médicos? Porque el peor enemigo de un médico es otro médico. Pero, en general, eso pasa, ¿no? A veces escuchábamos con la entrevista que le hacía López Orican ahí, que le decían, es que tus mismos compañeritos no decían, wow, ahí viene Anaí, ¿no? Ahí mismo era donde la atacaban. Lo mismo con los médicos. ¿Qué opinas de estos médicos que, tanto que no hacen contenido, como los que sí hacen contenido? Los que no hacen contenido es que denigra a los médicos. Este, es una burla para los médicos, porque a mí también me lo dicen. O también los otros creados de contenido. Es que yo sí hago contenido de valor. Ay, mi hijo me ridico. ¿Qué opinas de eso? Yo considero que, este, pues que métete en tus problemas y deja a los demás hacer lo que quiera. Y yo digo que... ¿Tú crees que haces contenido de valor? Sí. Mi contenido vale mucho. Yo tardo muchas horas editando. Yo pongo mi sillón, acomodo mis luces, me siento. Y si nada más hago reír a la gente, a ver, a reír a la gente. Sí, cuando los que... Es que se nada más hace bailecitos. Y yo, eso no es contenido. Ah, pues si es tan fácil. Mira, bailar es un valor y hasta se tiene una carrera en danza. Y un arte. Y un arte. Actuar también la comedia. Hacer reír. Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? A ver, cuando me dicen. Es que, ¿cómo es posible que ganen más? Ay, baboso. Pues tú que creíste que teniendo una subespecialidad... Exactamente. La vida nos lleva por otros caminos distintos. Y más tú. O sea, tristeza debería de ser para ti. Que teniendo una carrera, un posgrado, una especialidad, hay ganes menos que alguien que nada más hace tiktoks. No te da vergüenza. Y que baila delante de una cámara. X. O sea, nomás respeten. Sí, está bien que no te guste. Está bien que no te guste. Pero hay mucha gente a la que sí le gustamos. Y ahí están los seguidores. Los puedes ir a ver. Y insisto, muchas veces esos haters o esas personas que critican es porque en el fondo les cala que no les vaya. Exactamente. Como ahorita estaba viendo la pelea, Libertad, esta persona trans de hace años. Libertad, este Palomo. Ajá. Que está atacando a la Wendy, que cómo puede ser posible. Que llegaron 30 años tarde a la fiesta. No importa, bebé. Pues apenas estaban naciendo. Pues apenas estaban naciendo. Ni siquiera habían nacido. Ah, pues te acaba de cumplir 30. O sea, no manches. Pero, ¿qué opino? Que todos los contenidos son válidos mientras sean desde el respeto. Y que hay que respetar la diversidad. O sea, el hecho de que yo sea médico no me obliga a que mi contenido tenga que ser hablando de paracetamol. O sea, yo me autoproclamo promotor de la salud mental. Y así me tengo en mi Instagram. Nadie me dijo que soy promotor. Yo mismo me dije, soy promotor de la salud mental. ¿Por qué? Pues porque quiero. Y porque puedo y así me identifico. Exactamente. Entonces, mi contenido es igual de válido que el de cualquier persona. Porque yo no le falto el respeto a nadie. Igual como veo tu contenido. Puede haber ahí alguna polémica y demás. Pero tu contenido yo nunca he visto que le faltas el respeto a alguien. No, yo a mí me encanta. Me encanta la polémica a mí. A mí me gusta mucho. Ya saben que lo mío es entretenimiento. De hecho, mi canal de YouTube está así como entretenimiento. Y todas mis recetas están como entretenimiento. No de educación. Porque yo no educo. Para educar está la escuela. Exacto. Ay, es que yo sí educo. Ay, amigos. Ahora te vas a andar educando en un TikTok. Que te eduque tu mamá. Que te eduque tu mamá. Que te eduque el libro. Ojo, no estoy diciendo que cosa distinta a lo que yo digo. Mis videos informan. Si la información que yo te doy la quieres corroborar está en la caja de descripción. Y si eso te incentiva a investigar más a fondo está perfecto. Pero yo nunca me he venido a decir, créanme porque soy doctor y hay muchos que salen ahí con su estetoscopio. Yo también salgo con mi estetoscopio, pero no vas a parecer ridículo. Yo también con mi estetoscopio y un nuevo esponja colgado porque mi sección es el consultorio del amor, dices tú. Entonces, pues es una consulta. Consultorio del amor. Luego hay varias cosas. La gente me pide ayuda de manera genuina. O sea, yo sí considero que ayudó. Y si no ayudó, pues a mí no me entretengo. Entretengo. Y eso también ayuda porque ya lo decía San Lucas, hay que ser médicos de cuerpo y de mente. Y ahora vamos a traer a nuestras queridas. Yola, Lulu, vénganse. Hacele muchachas. Pues ya estoy aquí después de una breve ausencia que tuve. Y de que el Mr. Doctor y su otro amiguito esté del cabello así como pelos de muñeca vieja. Que yo no sé quién se los haya hecho. Pero bueno, ya estoy aquí. Sé que ustedes habían pedido mucho que yo fuera la hostess de este podcast que le llaman. Pero que hay para mí es un programa de radio como de los que hacía la Maxine Good Size y todos. Pero me dijeron, Lulu, necesitamos que una líder en enfermería a nivel internacional pues entreviste a otras enfermeras pues que tienen menos alcance que tú. Y el día de hoy pues tuvo que venir una pues indeseable persona de mi pasado. Y pues hoy pues va a venir, la voy a entrevistar, le voy a hacer el favor. Ay, Juan, el favor. El favor, el favor. Querías que te hiciera el marco sebaristo. Mira, no vamos a hablar ahorita de cosas del pasado. Y antes se ve que tú no tienes este callo ante las cámaras, que tienes experiencia. Te metiste así. Que te valga, que te valga. ¿Cómo que me valga? A la cámara se le tiene respeto. Y luego hablas de una líder en enfermería, pues yo ya llegué. Ay, quisiera. Ya llegué. ¿Cuántas rayas tiene tu copia? La copia no me determina. Ah, pues a mí sí. Tú pareces hasta cebra pareces tú, de tanta raya. Mira, no me estás pasando. ¿Parece que acabas de salir de la cárcel? Prefiero parecer cebra y no una zorra. Mira, cabecita de Shongo Zamorano. Mira, con mi base no te metas. Con mi base no te metas, Yola. Yo te conocí bien, Lasia. Te conocí bien, Lasia. Sí, pero mira cómo muchos por alaciarse, muchos por alaciarse, cómo quedan con sus cabellos, sus pelos. Sí, 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 chonguitos Zamorano. Mira, no me estés faltando el respeto. Por eso luego quedan pelonas, pelonas quedaste. Pues sí, porque se andan ahí planche y planche. Ah, ¿quieres pintar tu rayita? ¿Quieres pintar tu rayita? Mira, a mí no me vas a hacer como la Galilea Echalach, a Nick Bermans, que le llaman. Ay, mira, hasta deberías de aprender a pronunciar bien. ¿Qué? ¿Yo pronuncio? ¿En dónde estudiaste o qué? Yo estudié en la licenciatura en la Universidad Isabela Católica. Pero esta entrevista no es sobre mí. Mira, te voy a hacer el favor porque el desgraciado este del Mr. Doctor que no sabe entrevistar. No, 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 a él lo tratas bien. Ah, también eres su defensora. Porque es íntimo amigo, íntimo amigo del doctor Edu. Ay, ahora ya. Y a ellos los vas a tratar bien. ¿Eres tú que eres la defensora de los médicos? Yo soy la defensora. De que estos se andan burlando de las enfermeras. ¿De quién se están burlando? ¿De quién se burlan? Ahorita vamos a hablar, yo ya tengo mi lista de temas determinados. Y yo traigo los míos también. Ah, bueno, pero yo aquí soy la que entrevista. Así que ahora te toca a ti responder. Y aquí las cosas se hacen bien. Y lo voy a tratar de hacer de manera... Porque yo sí soy profesional. Porque alguien profesional se aprende la letra de la canción. Y yo me la aprendí. A ver. Este, ¿cómo se dice? Chisme caliente, chisme sabroso, chisme dicina que está para cotorrer. Ah, tú no te la sabías. Por eso me eligieron a mí como la hostess. Pero bueno, vamos a empezar. Yo soy su amiga y confidente, la licenciada María de Lourdes Martínez Martínez. Mejor conocida como la enfermera Lulú. Y sean bienvenidos a su podcast El Rinconcito de Lulú. Y no el rinconcito que están pensando. El día de hoy traemos... Bien conocido, bien conocido ese rinconcito. No te hagas, no te hagas. Pues prefiero que me lo conozcan. Y no que se hagan telarañas. Donde tejen su nido ahí, se les hacen telarañas de que ni lo ocupan. Un nido, pero en la cabeza, ¿ya te viste? Pues un nido, pero no es un nido de víboras como otras. Pero con muchos huevos que te han estrellado ahí. Mira, cállate. Fíjate nomás. Pero bueno, el día de hoy como ya se pudieron haber dado cuenta y tener el desfortunio, está con nosotros la famosa enfermera Yola. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Qué la clave de beca ridícula! ¡Qué bueno que aceptó por lo menos que soy famosa! ¡Famosa! Yolina George, licenciada Yola, la mera mera vacunera a sus órdenes. ¡Ay, no! Pues a quién te andan vacunando. Te andan poniendo la inyección de la penicilina, ¿verdad? A ver, vamos tratando con respeto, por favor. A ver, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde trabajas? Sácate cana de corazón. Sácate cana de corazón. 45 años. Así es que somos contemporáneos. Así es. 46. No, me gana con un par de años. 46. Y me veo mucho más joven que tú y muchas. Muchas 08 quisieran tener mi cutis. Quisieran tener mi escultura. Tu cutis ya lo tuvieron varios camilleros. Pues sí, no lo voy a negar. Porque, mira, una tiene que... 46 años, pero bien vividos. Y siempre respetando las cosas. Pero, mira, ahorita vamos a hablar de cosas del pasado. Porque tú y yo nos vamos a comer un pollito más adelante. Ah, bueno, los que quieras. ¿Dónde trabajas? ¿Tienes hijos, soltera, casada? ¿Qué puesto ocupas en el hospital? Si es que trabajas en un hospital. Yo soltera, sin compromisos, ¿verdad? Hago tandas, vendo por catálogo. Tenemos ahí torta los jueves y los viernes. Vendemos desayunos a domicilio. Me pueden mandar un mensajito y se los mandamos a su servicio. Trabajo en el hospital Santa Anita, junto con mi entrañable amiga Rubí. Y una compañera que se llama Imeldita. Ah, y ahí trabaja. Sí, y ahí, pues es que no es del seguro, ¿verdad? Es hospital privado. Hospital privado. Sí, porque a este tipo de gentes no les dan su recomendación sindical como a nosotras. Tenemos, de hecho, tenemos sindicatos. Ay, pero no tan grande como mi Instituto de la Aguilita. Pero yo tengo todas, todas mis prestaciones. Ay, ¿qué tiene? Yo también, yo soy la mera mera. Yo soy representante sindical, fíjate. Ay, yo también. Bueno, no, yo la verdad es que no me gusta andar ahí con esto de los puestos de confianza. Que sí me han propuesto muchas veces. Yo gané legalmente. Y yo también, querida. Pero bueno. Llámese tus mañas. El día de hoy vamos a compartir, porque pues para bien o para mal hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Vamos a tener distintas perspectivas de la vida, porque ella trabaja pues en su institución privada y yo en la pública. Vamos a hablar sobre diversos tópicos que les interesan a las enfermeras. Si tú, amiga 08, porque yo tengo mi 08 de confianza, se llama La Mago. No. La Mago te tratas bien mal. ¿Piensas que no sé? Ah, y luego con quien, o sea, tenemos un grupo en WhatsApp. Mira, Mago. ¿Sabes cómo se llama ese grupo? A ver, ¿cómo se llama? Abajo, Lulu. Pero abajo del camillo. No, no me andes faltando el respeto, porque ya estuvo bueno que me estés ahí. Eso no es falta de respeto. Estás confundiendo con la estrellita, una enfermera de ahí del hospital. Pero incómoda. Ay, mira. Mira, La Mago me cae muy mal, porque quiere ya ahora basificarse. Ahorita vamos a hablar sobre esa 08. Pero si tú, amiga 08, amiga 02, amiga estudiante de enfermería, quieres saber con conocimientos que no en cualquier lado te da, porque son bien envidiosas las enfermeras. No lo vamos a negar, John. Exacto. Ahí hay enfermeras bien envidiosas que no comparten. Y aquí en este bonito podcast. Consejos. Vamos a darte consejos que a ti te hacen falta para que llegues, seas grande y llegues a ser una cofia, cuatro rayitas o mínimo te den un trabajo ahí en un hospital privado. Nada más para que seas la mera mera de tu servicio. Las rayas no importan. Pero bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que me dijeras, Yola, ¿qué es lo básico que cualquier enfermaría? Además, cinco tips. Vamos a darle cinco tips básicos para ser una enfermera diamante. Que sea enfermera, que sea el punta de lanza en su hospital. ¿Qué consejo darías? Consejo número uno. Pues, mi primer consejo, zapatos limpios. Ok. Zapatos limpios, porque luego nos confunden con internas. Sí, bien cochinas, y no nada más por los zapatos. Esos zapatos parece que fueron a hacer el mastique para los adobes. Te ha tocado internas cochinas. Vare interno también. ¿Qué? Cochinos. Tienes todos pelucientos los calcetines. No, pero yo hablo de cochinas que se andan metiendo con los adscritos. Ah, pues sí, no, no más. No, no más. Ay, cállate. Una que otra compañera. Sí, como tus pasantes, porque está desgraciada, y ese es mi tip número dos. Cuando vayan, utilicen su uniforme blanco que no se transparente, porque hay unas que tienen a sus pasantes que hasta la tanga se les nota ahí, el hilito dental, como la rubí. Luego voy a querer que vean el vestido que trae esta disoluta, porque anda rabosísima. Soy jefa de departamento. Vergüenza deberías de tener. Vergüenza. Soy jefa de departamento y tengo que imponer mis reglas. Y este es el vestuario, la vestimenta de alguien que es coffee a cuatro rayitas. Ándale. Pero bueno, mi consejo número dos es que si van a utilizar uniforme blanco, o sea, completamente blanco, sin sus transparencias para que se les vea su tanga. ¿Cuál es tu consejo número tres? El consejo número tres es siempre trae en tu filipina tela adhesiva. Ay, sí, eso te... Hazte mejor amiga de la tela adhesiva, porque con eso puedes solucionar todo. Que se te da un temblor y se cuartea la pared. Tela adhesiva. ¿Que no tienes con qué colgar la solución del paciente? Tela adhesiva. ¿Que no tienes con qué suturar la rajada que se le hizo en la frente por hora el 15 de septiembre? Tela adhesiva. ¿Que no sabes con qué taparle el agujero del balazo del cuetazo? Tela adhesiva. ¿Que ya se le abrió allá la epicio abajo? Tela adhesiva. Es una maravilla la tela adhesiva. Y hablando de antiséptica y todo, ahora punto número cuatro, tienes que traer tu lapicero siempre de cuatro colores, eso es fundamental, que el negro para indicaciones que no urgen tanto, el rojo las que si urgen bastante, el verde las que se pueden retrasar, las que pueden quedarse hasta el otro turno. Y las azules son las indicaciones que tú te inventas, porque la verdad, luego no se eleva la onda. No digas, no digas. No, pero hay que hablar, porque aquí vamos a hablar con la verdad. Y cuando se te pase, inventa de los signos vitales. Sí, cuando hay con el lapicero azul. 128. Sí, a todos 120, 80, su frecuencia cardíaca en 75, frecuencia respiratoria. 16 respiraciones. 16, temperatura 36, saturación 98%, 95, 98%. Este, inventenselos. O si no, luego el interno no quiere, porque a mí una vez se me pasó, cállate, que me dijeron, este, póngale tantita, este, levofloxacin, le puse levotiroxina. Le andaba dando una tormenta tiroidea, pobre, el interno no quería ponerle ahí las indicaciones. ¿Dónde habrá estudiado esta mujer? Mira, a todas nos han pasado errores. Enfermera que no le pasen errores, enfermera que no practica. Si a ti no te ha pasado errores, porque pues claro, como en los hospitales privados nada más ven uno o dos pacientes, aquí vemos 50 pacientes por turno. Tú ni sabes, ni conoces mi hospital. Pues no, antes de ser uno ahí. Todos los cinco. Chiquitos, no, 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 no. Fíjate que una vez una compañera confundió, en paro cardíaco, nitroglicerina con nitrofuran. ¡Ay, Dios bendito! Para el corazón. Pero ya las vías urinarias, limpias, limpias, la verdad. Nitro, nitro. Nitro, nitro, este, qué bueno, nitro, ay, bueno, mientras no le haya puesto el nitropuciato, pero bueno. Exactamente, y el consejo número cinco va a ser gel. Gel para que anden bien peinadas, no como unas que yo conozco, bien peinaditas, porque luego ya no se quieren salir de su copeta. Ah, sí, eso ya está muy anticuado del de los ochentas, ni que estuviéramos ahí con la Verónica Castro, que trae con su copeta. No, eso copeta. Mientras más copetuda, más rangos, antes era. Si más copete, más rango. Ahora son las copias cuatro rayitas, pero antes su copetote, ay, no, 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 hasta parecía ahí que se hacían sus física cuántica, ahí ves que hacen, que los radianes, que los ángulos, que cuánto. Exactamente, un elipse. Sí, con este spray se lo ponían, hipérbole, y se ponían arte spray, duro les quedaba, como si fuera, como si se hubieran echado spray, este, ay, se me olvidó ahorita el nombre del, del medicamento. Del refresco. No, bueno, también se les queda tiesa con el refresco. Sí, sí. Ese es un consejo muy bueno, cuando no puedan entiesarse su cabello, agarren tantita coca, ay, no, la coca es una maravilla. Agarren tantita coca, y se la embarran acá. Y con eso. Con eso se le queda bien. Sí, sí, sí. Ahora que luego también, ahorita vamos a hablar sobre consejos de la coca, muy buenos, que funcionan. Pues vamos empezando. Vamos empezando, pero antes quisiera decirte que yo tenía una compañera que se ponía en los, hace como unos 15 años, todavía su copete así, se echaba, pero su spray, oh, verás cómo se llama este spray, el medicamento que recetan mucho que para su, este, hipertensión pulmonar, el azulito. Sildenafil. El sildenafil, y con ese se les paraba el sildenafil, bien parado el copete. Pero bueno, esos son los cinco consejos que tienen que tener básicos para ser una enfermera diamante. Ahora, la moneda de cambio intrahospitalaria, ¿cuál es? Chola. La coca. La coca. Esa es una moneda de cambio. Es que yo no sé mucha enfermera nueva, no sabe estas cosas, ¿sabes por qué? Porque no han leído el manual secreto de enfermeras. Ese es uno que yo escribí en su primera edición, a ella también le inventaron. Yo fui colaboradora también. Sí, de que ahora los médicos que hacen que sus revisiones, que de las guías de práctica clínica, ¿cuál deberían de tener su guía de enfermería básica para sobrevivir en el hospital? La coca cola como moneda de cambio intrahospitalaria es una de sus muchas funciones. Hablemos primero como moneda de cambio intrahospitalaria. Exactamente. Si el interno mancha las sábanas, ¿cuántas cocas le cobras tú? No, tres cocas. Por manchar las sábanas. Dos de seiscientos. Para cada turno. Exactamente. Porque uno no sabe cuándo la va a cambiar, ¿verdad? Si ya la de la mañana a la tarde. Ahora, ¿que si descanalizó al paciente? No, no, no. Si se descanaliza el paciente, dos de tres litros y medio. Ok. Ahora, ¿que si te cambia las indicaciones en el cambio de turno? No, no, no. Que no se atreva. Porque cocas le van a faltar a él. Una caja, una reja. Exactamente. Y luego las dan bien baratas en el Coscos, que le llaman. Ya, sí. Y en el Chedragui también. Bien, ahora que si todo esto ocurre durante el turno nocturno, el costo se duplica. Al doble. Al doble. Entonces, por favor, tengan atención y apunten esto para que sepan. Yo, por ejemplo, en mi hospital, ahí en el servicio de medicina interna, tenemos ya nuestra, en el pizarrón. ¿Ven que apuntan los pacientes? Ah, yo. Luego llega un interno y me apunta a sus pacientes y borra. ¿Quieren tapar eso o no? No, no, no. Yo borro a sus pacientes de su, este, censo. Y sus pendientes. No nos importan. Sí, no, a mí, sí, apunten eso. Y yo pongo ahí mis reglas. Y les pongo dos cocas por el descanalizado y que tantos. Porque ahí, uno lo tiene que poner ahí para que les quede bien claro a los internos. Exacto. Y aparte, cuando lleguen a nuestro servicio, hay que darles a firmar el consentimiento informado a los internos. De que aceptan cuántas cocas. Porque sobreaviso no hay. Engaño. Engaño. Sí, porque luego ya te quieren dar que tu bicola, que tu pepsi. No, es Coca-Cola. Te quieren levantar acta. Ay, por favor, viejos ridículos. No, no, no. Como les andan levantando las faldas a las internas y a las adscritas. Exactamente. No te han tocado adscritas que se meten. Ay, Dios bendito, ya se nos anda cayendo aquí. Ay, Jesucristo, un desmayado. Este, internos que se meten con las adscritas. Son como les llaman estas señoras que agarran chiquitos. Krugers, ¿no? Este, Cougars. Cougars, Krugers. Freddy Krugers. Luego hay unas que sí parecen bien Freddy Krugers. Mira, no andes de... Mira. Esta, como no se maquilla, no entiende cosas de la moda. Es que una no ocupa. Cuando una es bonita, no ocupa nada tanto en pintarrajeada. Ah, por favor. Quisieras. Hay que ponerse... Hay que ponerse modernas. Porque estos encuentros... No, no, no. Los te ves bien corrientita. El maquillaje tiene que ser discreto. Ay, corrientitas. Corrientes los catálogos que tú vendes. Que del Jafra, que del Médic. Yo, puro Mac. Ando ofreciendo catálogos del Mac. La verdad. Pero bueno, vamos a continuar con la Coca-Cola. Vamos a dar 10 usos de la Coca. Ya dimos uno como moneda de cambio intrahospitalaria. Segundo uso para la Coca. Que se te baja la glucosa del paciente diabético. Que no hay solución glucosada. Échale tantita Coca. Exactamente. Este, número 3. Ven que luego no hay isodine para limpiar el material instrumentario. Se va el agua. Échale Coca. Es muy buena para quitarle el sarro a los bisturíes, a las Kelly, a todas las pinzas. Hay mucha espuma que hace. Sí, la Coca y se la quita. Este. Que se tapó el baño. Se tapó el baño. Vamos echándole. Mira, se va. Hasta los pejados. Y todo. Este, número 5. Este me lo dio una dermatóloga. Que luego no tienes para tu retinol y esto. En una gasita. Echas tantita Coca. Pero sea gasita de la que raspa. Te tallas en las mañanas. Porque sé que va saliendo de guardia y que te quieres esfoliar. Este, es muy buena. Yo la he probado. Echas tantita Coca con el. Y te tallas. Te queda. Primero, los primeros dos días. Si te, este, se te queda rojita tu cara. Ya después de tres meses. Este, mis amigas me dijeron. ¿Tú cómo le hiciste? Y si, queda bien bonita. Pues deberías de poner, implementarlo. No, porque si estás así como el cutis. Es que me lo acabo de hacer. Me lo acabo de hacer. Por eso se me ve un poco chapeada. A ver, ¿cuál es el siguiente? El 4 es cuando usted traiga gingivitis. Va a tomar un buche muy grande de Coca-Cola. Una gargarita cada seis soles. Y se les quita. Ese lo voy a probar. Fíjate. Ahora, este, siguiente. Número siete. Porque tú habías dicho. Bueno, ahí pónganme cuántos números van. El siguiente uso de la Coca-Cola es, o verán, ven que luego no hay heparina para destapar los catéteres. O luego hay pacientes que ya están muy ponchados y ya tienen la última vía y bien tapada. Bueno, pues le quitan tantita. Aunque le quiten la norepi, no importa. Pónganle tantita Coca y ya con eso se limpia su catéter. Sí, sí, se limpia. A ver, ¿de qué se limpia? Sí, sí, se limpia. El siguiente. Bien a fondo. Bien a fondo. Fíjate nomás. Cuando tienes que hacer un enema y no hay solución jabonosa, mira, tú metes así hasta el fondo, así, bien espumosa. Cuando llegan con su encefalopatía hepática. Ándale. Bueno, hasta contentos van a salir con el azúcar bien alta. Sí, fíjate. Ahora, el siguiente uso es este, ven que, ves que de antaño, es que ahora los doctores no creen en cosas. El Mr. Doctor, ay, qué puro artículo científico, qué pura evidencia. Pero, ¿no saben que antes las heridas se cerraban con azúcar? ¿Ves que cuando se cierran para los estomas y todo? Cuando no tengan azúcar, porque ya está bien cara con esto del AMLO y todo. Sí. Agarren tantita coca, tienen, no que no sea del acero ni de la like, agarren de la coca normal y en vez de, le entran ahí en la herida, coca, y miren, con eso es azúcar también que se cierra. Sí, porque luego empiezan a llegar las hormigas. Ah, pero que todos somos criaturas del Señor. Exactamente. Ya lo decía. Vos tienes una novedad para correr a las hormigas. Exacto. Las moscas. Ya decía, este, ¿cómo se llama esta bonita? Santa Rita de Castilla. No, yo iba a decir Garfield, estamos las hormigas que robamos tu comida, estamos aquí para guardar en ti. Estamos de fiesta con Jesús, así lo queremos ir. Ay, que padre, te acuerdas los retiros. Ay, cuando éramos amigas. Cuando éramos, un día, este, yo, antes de que andaba con el Marcos Evaristo, me invitaban a ir a los retiros, ahí las muchachas. Entonces, yo, ves, luego los doctores, ves que también son bien sangrones, que el de epidemia, ay, que quiten sus cosas y que andan ahí limpiando. Yo les digo, pega tu virgencita, tu San Francisquito de Asís, que tu San Antonio, que tu San Palco. Es que porque se meten con las creencias. Pues es que no importa. Santo niño de Atocha viene. Es muy bueno. Yo soy, tú, tú vistes a tu niño el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Yo lo he visto del niño doctor. Aquí, tú sabías que aquí en Puebla está el niño doctor. Niño doctor. Muy milagroso. Luego el doctor no cree. Cuando me dice, ay, este, Lulú, que haz las interconsultas, que a terapia intensiva, haz la interconsulta con Jesús. Te hace falta Jesús en tu corazón. Sí, a veces cuando uno da de alta, ya, alta celestial. Hasta celestial. Que ahorita vamos, ahorita te voy a hablar. Y luego hablando de niños, bien milagroso el santo niño de Atocha, de allá de Plateritos, en Zacatecas. Ese también es milagroso. Milagroso. ¿Qué te ha hecho? A ver. Pues fíjate que, pues, me consiguió un novio en el pasado. Yo estaba luchando por el amor de un hombre. Se llama Marcos. Mira, ¿quieres empezar a hablar? No, a mí no me gusta hablar de esas cosas porque me agarra mucho el sentimiento. Fíjate, pues, un milagrote. Un milagrote que ya se haya retirado. Mira, mira, les voy a contar las cosas como son. Ustedes saben que yo soy madre soltera de Millán y Fernatasha, que ya tiene 16 años y ahorita está en segundo de preparatoria en el CONALEP. Es técnico en enfermería. Este, le voy a dar su recomendación sindical para que le den la base. Tú no podrás. Puro nepotismo. Puro nepotismo. Pues eso, eso es en el IMSS. Eso es básico del IMSS. No. Tú para qué, por si ustedes no saben, para entrar tienen que tener una recomendación sindical. Y si yo, que soy su madre, no se la doy, ¿quién se la va a dar? Para entrar se ocupa palanca y tú siempre eras muy buena para agarrar palancas. Ay, pues, por lo menos, y no me quedé en un hospital privado trabajando. Sí, pero honestamente, no como tú. Sí, ¿qué? Soporta, no soportas, ¿verdad, Panzona? Como dicen ahora. Panzona están otras. Ay, sí quisieras. Panzona te dejó el Marcos Evaristo. Panzona te dejó el Marcos Evaristo de la gente. Era lo que querías, pero no lo conseguiste. Pero pues yo me quedé con Marcos. No lo conseguiste, no. Me quedé con Marcos. Lo dejé, Gio, a él. Ah, sí. Gio, lo dejé. Les voy a decir. Entonces, Marcos Evaristo era el camillero del turno de la tarde cuando estábamos en el hospital. Y pues, la verdad, yo estaba muy enamorada de él. Me movía a mis pacientes. Yo lo esperaba en las tardes a que saliera para darle su torta. Tiene ofrecida. Lo quería. Un día hasta ahora llovía, yo lo esperaba y yo me sentía como la gata bajo el amor. Tranquilo, no te voy a molestar. Pues gata no has dejado de decir, mija, ¿eh? Pues prefiero ser gata y no solo. Pero bueno, pero bueno, un día yo decía, Marcos Evaristo, mueve a mi paciente. Me lo movía. Marcos Evaristo, que la tomografía, ahí me movía a mi paciente. Que Marcos Evaristo, este, hay que dializar al paciente y me lo dializaba. Casi, casi me lo dializaba. Hasta que un día ya vio que, empecé a ver que ya no me movía a mis pacientes. Porque se las andaba moviendo a otra. Pues una nomás mueve ahí un poquito sus encantos y... ¿Cuáles encantos? Camillero para mí. Camillero para mí. ¿Me robó a mi camillero? Y también el amor, ya. Dejaste a una niña. Huertana. Sí, dejaste a una niña sin su padre. ¿Te sientes orgullosa de eso? Sí. ¿Te sientes orgullosa? Pero bueno, su amor no triunfó. Yo la verdad es que a partir de ahí ya no creo en el amor. A mí sí. No voy a decir, no lo voy a negar. Voy a confesar una cosa. Yo, esto fue un acto de venganza. Esperanza, porque a mí me ha caído mal, Lulu, desde que estábamos juntas en la secundaria. Porque siempre quería ser la jefa de grupo. Sí, la verdad. Porque yo, la número uno, ven que agarraba yo mi lista. Yo mis tablitas desde la secundaria son las que ocupo ya para las indicaciones. ¿Tampoco? Sí, son bien buenas y bien duraderas. Son de las, escribe. Esas son muy buenas. Otro tip, compren sus tablitas de enfermería y guárdenselas. Yo por ahí tengo la mía y las ocupo desde la secundaria. Ahí es donde una tiene que esconder los expedientes para después culpar. A los internos, cuando les caigan gordos, los suelen. Pero vamos a regresar con el marco sebarista. Entonces, pues sí, ya después en la secundaria y después ya nos fuimos al CONALEP a estudiar técnico en enfermería. Y de ahí, pues nos caíamos gordas. Éramos amiguitas, amiguitas de estas. Pero así como la Paulina Rubio y la Thalía en Timbiriche. Exactamente. Pero luego a mí me pusieron de candidata reina del CONALEP. Y ella quería ser la candidata reina. Pero pues como él se eligió por belleza. Pues yo le dejé, la verdad, que ganara. Pues porque nunca ha triunfado en su vida, ¿verdad? O sea, muchas cosas me ha dado la vida para que yo sea víscola con las menos afortunada. Vizca estás. Víscola, víscola. Víscola, envidiosa. Envidiosa. Sergatona está. Pero bueno, así pasa porque para que también aprendan ustedes. Sus amigas de la prepa, de la carrera, no van a terminar siendo sus amigas toda la vida. Para que lo aprendan chicas de enfermería. Ahorita nos reunimos porque así como Thalía y Paulina Rubio vienen amiguitas, se separaron. Y este fue un reencuentro. Paola y Paulina. Paola y Paulina. Otro ejemplo de la juventud de ahora que mi hija me dice con el resto de los TikToks. La Kenya Oz y la Kimberly, tu patrona. Yo soy Kimberly, tu patrona. Kimberly, tu patrona. Kenya, tu patrona. Y te callas. Que no, niña meca. Que no, niña meca. Tu patrona. No, Kimberly, tu patrona. A ver, ¿cuántos discos tiene Kimberly? A ver, ¿cuántos? Yo qué sé, pues tú eres la fan de Kimberly. Así es cierto, ¿verdad? Ay, qué demensa estás. La que sí tiene hartos es la Kenya Oz. Pero así nos volvimos a reunir ahorita. Yo tengo un disco ahí en mi casa donde hacemos una discada con mucha carne. Hoy me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. No quiero tequila. Hay que hacer ese TikTok ahorita. Ahorita lo hacemos. Por eso ves, Kenya, tu patrona. Kimberly, tu patrona. A ver, ¿canta buena de Kimberly? Alexa, ponme la de devoto de Kimberly Loaiza. Si quieres escuchar canciones específicas cuando quieras. Ay, Alexa. Ay, no tienen ni para pagar. Pues es que uno tiene. No. Alexa, cállate. A ver, está. Alexa, silencio, por favor. Pero sí me, sí, es la de devoto. Este. Bueno, tiene mucho. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalajara. Ay, yo de la Virgen del Piso del Metro Hidalgo. Bien milagrosa. Se nos apareció un día una virgen ahí en medio de urgencias en el área de Ochoca. Que se muere una paciente, una monjita. Porque para los que no sepan, yo trabajé mucho tiempo en Tlalpa. Una monjita, o sea que esa vez en urgencias estaba hasta la madre. Estaba hasta la madre, efectivamente. Una monjita andaba ahí y este y se nos murió. Le dio un coma diabético. Era muy dulce. Muy dulce. Pero bueno, estaba ahí. Ay, tú eres comediante, ¿verdad? La verdad. Oye, te mando a saludar, Luis. ¿Cuál, Luis? No me andes albureando, vieja cochina. No me... Vieja cochina, Lépero. Yo soy muy santa para decir cosas. A ver, que nos dejen en los comentarios que siga después de ese álbum, porque ya no me lo sé. Oye, se murió Linda. ¿Cuál Linda? ¡Lépera! No, dejen en los comentarios qué continuación le darían. Pero bueno, que se muere la monja por un coma diabético. Dijimos, ay, no, Dios bendito. Está la película de la monja. Ay, sí, bien peligrosa. Ay, no, 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 esas cosas son del demonio. Se parece como a la de terapia intensiva. Había una enfermera que le decían la monja. Sí, porque era bien desmadrosa. Pero no porque echara mucho relajo, sino porque mataba a todas las monjas. Pero para los que no sepan, es que te iba a decir por eso, que yo trabajé ahí en Tlalpan, en un hospital que se llama El Géa González. Muy de aquí, muy de ahí, de los muy ínfulas. Y ahí, este, en El Géa González. Saludos a mis amigos El Gil y El Aramis, que andan por ahí. Este, hay muchas monjas por ahí, porque es de Tlalpan y muchos seminarios ahí en Tlalpan. Y por eso van muchas monjas. Pero había esta enfermera que las metían a terapia, se las mataba todas. Era como la mata viejita. La mata viejitas, la mata viejita. La mata monjitas. La mata... Ay, qué buena es esa. La mata monjitas. La mata monjitas. Bueno, pues bajó esta enfermera a la... Movieron terapia intensiva a urgencias. Que pasa shock la monjita y que se muere. Pero no se murió por el coma diabético. Se murió porque la andaba canalizando y que se le cae de la cama. No puso, no alzó los barandales. Por eso alcen los barandales. Por eso los 10 indicadores de calidad en salud. ¿Cuáles son los 10? Prevención de caídas. Dilos, porque aquí nosotros somos, como dice el Mr. Doctor, entretenemos. Pero también damos contenido. Informamos. ¿Cuáles son? Prevención de caídas. Ese es uno. Yo a los otros no me lo sé, porque pues ya... Pero no sabemos ese y con ese es más que suficiente. Sí, porque para que no se mueran las monjas. Para que no se caigan las monjas. Y que como estaba gordita, que se queda así, se abrió el piso. Primero empezó con una rayita y luego se formó la forma de la Virgen de Guadalupe. Yo les dije a mis muchachas, le dije a Mago y a la Jessy, traigan unas veladoras. No, ya después que se murió la monjita y que salió. Le dije, pónganme unas veladoras ahí, que me ponen veladoras ahí a un lado del área de choque. Luego el Mr. Doctor quería, que quita tus veladores, que llegó un paciente en paro, que llegó un infarto. No, aquí se respeta primero. Es que como se les ocurre, la Virgen es más... Es primero. La Virgen es primero, a mí no me importa. Con la Virgen no. Con la Virgen no, con mi niña no. Y ahí, hasta que luego ya llegó el delegado sindical y me dijo, aquí es un lugar laico. Y dije, bueno, está bien. Lo que sí pedí es que quitaran la loza y me la llevé a mi casa. Y la tengo enmarcada bien bonita. No la des reliquia ni nada. No, todos los 12 de diciembre le hago su fiestecita. Hacemos un rosario y le cantamos. ¿Tú cuál es tu canción favorita de cantarle a la Virgen? Mi favorita es... Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana No, esa es la versión como satánica de Itatí Cantrol. De mi Soraya Montenegro, ¿verdad? Exactamente. Así no se canta. No, es que yo soy mucho de... Le ponen mucho sentimiento a tú, ¿verdad? No eres Team TV Azteca, vea, yo soy Team Televisa. No, yo soy Team Televisa. No, yo soy Televisa. No, no, no. Yo soy Televisa. ¿Sabes qué Team soy? ¿Qué Team? ¿Qué Team importa? Ah, bueno, está bien. Pero continuemos dando los tips básicos para cualquier enfermera. Ahorita, tú sabes que cada seis meses... Ocho de cada diez gatos... La recomiendan. Estas indicaciones. Cada seis meses para ti que no sabes, enfermera, que estás muy, pues, alejada del medio hospitalario, llega una secta, yo le llamaría secta, de individuos que están en formación, el eslabón más bajo de la cadena alimenticia, sopilotes, lo más bajo, que quieren llegar a ser lo más alto, el rey de la selva, pero empiezan... Son unos leoncitos, unos gatitos. Esa secta se llaman médicos internos de pregrado. Y sí tienen el pregrado muy abajo. Y yo te voy y te vamos a contar hoy aquí tips para que los pongas en su lugar, porque llegan muy alzaditos. Siempre. Ay, que ahora hay que... Estudiantes de medicina, ahora que díganme, doctor, ¿no te ha tocado así? Este, que ahora yo ya soy doctor, que por favor, ahora te quieren indicar. Un día se me puso a mí uno al tiro. ¿Y qué hiciste? Me dejó de rec... Es que aparte yo andaba ya de posguardia, me agarró de coraje. Con la tabla de indicación, cari, ya te he desgraciado. ¿Cómo se atreven? Sí. Falta de respeto. Otro día también con el, este, no tenía mi tabla, con el estetoscopio. Órale, que le doy así. ¿De los caros? Sí, y son este, ¿cómo se llama? Léperos. Entonces, tip número uno para que tengas contención de tu interno cuando se te quiere poner al tú por tú. Ponle horarios para el cambio de indicaciones. Si tú eres del turno de la mañana, solamente se pueden hacer cambios de indicaciones de 10 de la mañana a 10, 5 de la mañana. Antes de eso, después de eso, nada. De la tarde, 4 de la tarde, 4 con 5 minutos y ya. Aunque el turno dure otras 3 o 4 horas. ¿Qué importa? 5 minutos. No, que muy listos. Te doy 5 minutos, desahógate. Así, con tus indicaciones y ya. Nada de que le presten lapiceros para que tolito su lapicero. El segundo tip es, a tu lapicero o pluma le vas a pegar una cinta adhesiva y te la vas a amarrar del brasier. ¿Para qué? Porque se roban. Y no se la prestes a los internos. Nunca te la regresas. Nunca te la van a regresar. Un día un interno me contó que, bueno, ya quería poner su papelería de tantos lapiceros que tenía. Los olvidan los babosos. Que se compren. Tip número 3 que va ligado con esto. Pero, llévate tú lapiceros para que se los vendas. Pero no se los vendas baratos. Hay que tener mente. Véndeselos caros. De tiburón. Ahorita te vamos a dar tips también para que crezcas tu economía. Fuera de ser enfermera, pero también dentro del hospital. Exactamente. Pero véndeles lapiceros y véndeles todos sus materiales. Que no tienen gazas, véndeles las gazas. Que no tienen guantes, véndeles los guantes. No importa que los del propio hospital, tú véndeselos. Para que así valoren. Porque cuando no valora. No saben. Cuando no les cuesta, no valora. No aprenden a valorar. Y entonces uno es parte. Yo opino, fíjate, yo lo he propuesto. Se lo propuse a López-Gatell, porque tú no estás para saberlo. Pero yo, ahora en la pandemia, me habían propuesto para que me pusieran la primera vacuna. Pero dije, no, conmigo no van a experimentar. Pero le dije a López-Gatell. Como cualquier rata del laboratorio. Sí, a mí no van a andar. Le dije a López-Gatell, mira, yo opino que los internos, ves que tienen su rotación que en urgencias, que en medicina deberían tener su rotación en enfermería. Fíjate. Que te aprendan a poner su sonda urinaria, que te aprendan a canalizar al paciente, que te aprendan a utilizar la coca. A tomar muestras. A tomar muestras, a tomar electros babosos. No saben nada, hacer nada de eso. Yo opino que aprendan. Bueno, pero cuarto tip para contener a los internos. El otro tip va a ser esconderles los expedientes y hazlos sufrir. Sí, porque se lo merecen a veces. Claro, para que se aprendan de memoria al paciente. Eso es un reto. Esto es educativo. Es educativo. Esto es académico. Es académico. También los pones a hacer ejercicio. Nos duele más a nosotras, pero es por su bien. Y escóndanselos justo antes del pase de visita para que anden corriendo y con eso despierten. Anden así. Adrenalina. Adrenalina, anden despiertos. Escóndanselos. No se los den. También las tablitas de enfermería. El siguiente tip es escóndanles y dejen muy bien claro dónde van a poner las sábanas. Porque en las noches los internos se quieren dormir. Ellos no están para dormir. Ellos van a prender. No van al hospital a dormir. Van a prender. Entonces no les presten las sábanas. Y si te llegas a compadecer de ellos, véndeselas por coca. Ya sabes, turno nocturno al dobla. Rentaselas. Rentaselas. 15 minutos, una coca. Y así va subiendo la tarifa. Pero no les permitan que se duerman porque ellos no van a dormir. Ellos van a prender. A trabajar. Muy cierto. Y ya por último yo digo que ahora hay que darles consejos para que... No, pero tenemos que darle todavía otros cuatro. Van a decir que no sabemos contar. ¿Cuántos serán? 10, vamos en el sexto. Tú del séptimo, yo del octavo, lo menos y de sexto. Muy bien. Para contener a los internos, para que no se te brinquen las bandas. Para contener a los internos, enciérrenlos en las miperas. Ajá, pero no juntos. No juntos. Ni con residentes porque si no se reproducen. Andan ahí con la LP que le llaman cochinos. Fíjate. Y hasta nombre tienen. Sí, que los encierre, pero para cuando vayan a comer, o sea, cuando una come, ¿A ti no te ha pasado que luego hacemos nuestros convivios? Sí. Y luego llegan así con sus ojitos de perrito. De gatito de Shrek. No la tristeza. Ajá, de que, ay, denme de comer. No, que te dé de comer tu mamá. Aquí no. Aquí no te vamos a dar. Págalo con tu beca. Entonces, sí, enciérrenlos cuando vayan ustedes a hacer sus cosas. Entonces, mi siguiente tip para contener a los internos es pónganles castigos. O sea, ya hablamos ahorita sobre algunos, pero yo, por ejemplo, yo les decía que cometen un error, que descanalizan un paciente y que no tienen para pagar con la coca. Yo les dije, bueno, está bien. Bueno, te vamos a poner dos unidades de insulina por cada error que cometas. Me da risa. Ay, no. Me da risa porque... Qué malvada. Pues porque luego, este... Luego con la misma coca hay que salvarlo. Solamente es para... Es académico también. Es académico. Porque, mira, esa se la aprendió un residente. Cuando ves que luego dejaban indicada la insulina y dejaban al paciente en ayuno. Y una, pues, una obedece indicaciones. Aunque esté en ayuno, le pasan la insulina. Entonces, para que sientan lo que siente el paciente cuando lo dejan en ayuno y le pasan la insulina. Eso, con eso, lo que estamos haciendo es que aprendan a ser empáticos. Y también para que aprendan la fisiopatología de la diabetes. Y para que se aprendan a poner en sus zapatos. Exacto. Y en sus camas. Y aprendan a ponerse también la insulina con los piquetes. Entonces, cada error, dos unidades de insulina. Y este... Y luego un día se me andaba pasando apenas... Bueno, no un día apenas. Ahorita yo recuerdo que fue hace un año cuando estaba la canción de El Gatito. Tú ya se perdió. Este... Yo andaba ya cantando la de Bad Bunny. Por negligencia. Por negligencia. No, más bien por la otra la de... Yo que no creo en la abstinencia. Ellos tampoco creen en la abstinencia. No, cochinos. Pero yo lo decía. ¿Qué hace tú moviéndote así? No paras. Así con la de Bad Bunny. Ete no, ete si, ete no. ¿Qué hace tú moviéndote así? Era porque le estaba dando un hipoglucemia. Tú, muy malvada. Ay, ¿qué tiene? Para que aprendan. Ya aprendieron que... Para que sean médicos de verdad. Para que sean médicos de verdad. ¿Tu otro tip para que dobleguen a los internos? El otro tip para doblegar a los internos va a ser... Ay, me anda dando latos. Este pregúnt... Bueno, tú dale. Espera. Mira, el otro tip va a ser siempre tener como segunda opción acusarlos con el adscrito. Sí, esa es muy básica. Muy básica. Que no quieren hacer algo, te voy a acusar con tu interno. Háblenle al adscrito. Luego hay... Digo, con el adscrito. Luego hay adscritos muy, este... Ahora, muy barcos. Muy laxos. Muy laxos. Le digo, a ver, José Manuel. Tú fuiste a mi interno acá y fuiste residente. Yo te conozco. A mí me lo castigas o yo te castigo a ti. Exacto. Porque uno hay que castigar también a los adscritos. A los camilleros, a todo mundo. A todo uno hay que castigar. Porque ahí las reinas somos nosotros. Sí, claro. La corona. La corona, cuatro rayitas. Ahí ya nada más una, pero con la cofia no. Entonces acúsenlo con los adscritos. Y mi último tip es, este es un básico también para las noches. Háganlos batallar. ¿Qué dice paracetamol por razón necesaria en caso de fiebre? Márquenle. Márquenle. Aunque tú ya sepas que se la debes de poner. Exacto. Que el paciente está con insulina pero tiene ayuno, pues aún no tiene que ser a veces buena onda y lista. Que al día siguiente lo van a operar los traumatólogos, dale de comer para que no esté en ayuno y los regañen. Ajá, pásale la noxaparina también, inyectásela para que así todas y los regañen. Entonces, aunque diga las indicaciones, tú ve a molestarlos. Sí, tú haz que se coagulen sus muestras. Sí, este, acércate a su computadora y bórrales el senso. Ay, es lo que más disfruto, la verdad. Yo me río, yo me río. No vas a arruinar mis planes. Sí, ay, cállate que ya me andaba riendo como un narco satánico de allá de este, ¿cómo se llama? De España. Sí, uno que se ríe así. Al Dalas. Ay, viejo cochino, me cae bien gordo. No, luego te platicaré de él. Pero vamos, seguimos hablando con consejos. Pero la joya es borrar el senso. Ay, sí, yo me divierto. Como batallan, ¿verdad? Sí. Y luego grábenlos. Grábenlos, como andan corriendo como ratitas. Ay, el senso, el senso, el senso. Y andan ahí recolectando sus pacientes pobrecitos. Pero bueno, ¿ahora de qué otros tips vamos a hablar? Vamos a darles ahora consejos para que sean emprendedoras. En tu hospital, porque que luego te sale que en la quincena que te invitaron a ser madrinita de recuerdos. Que te invitaron a una fiesta de presentación de tres añitos. Que te invitaron a ser madrina de desechable. Que te invitaron a la boda de la de laboratorio con el de intendencia. Salen gastos imprevistos. Salen varios argüentes por ahí. Entonces uno tiene que tener su guardadito. Su ahorrador. Y luego la verdad es que uno ya no alcanza el bono de puntualidad, pues se desajusta. Entonces por eso te vamos a dar tips de cosas que tú puedes vender en tu hospital. Para que aumentes tu economía. A ver, el primer consejo para que aumentes tu economía. El primer consejo es hacer una tanda. Uy, muy bueno. Es el mejor. Ahora está muy de moda. Yo ya le estoy implementando la flor de la abundancia. Y así vas metiendo a todos. Sí, tienes que empezar a meter tres personas. Y esas tres personas tienen que meter a tres cada una. Y tienes que conseguir el número de teléfono. Exacto, para que no se... Ojo, no inviten ni a MIPS. Porque esos son pobres, luego ni les dan. Y tampoco internistas, porque esos están peor. No tienen dinero. Pero a los que sí, a los cirujanos, ortopedistas. Exacto, los urológos. A ellos sí, miren. A los plásticos. A los plásticos. O también pueden hacer una tanda de cirugías. Ah, sí, como la Lady Ciru Tandas. Esa es muy buena. Yo ando pensando hacer una de este... Pues sí, te hace falta varia, ¿no? Ay, no, la verdad es que estoy delgadita. Como ahorita estuve en dieta, pues se me va a pasar. Exquisita, sí, sí, se ve. Sí, la verdad sí lo estoy. Bien delgadérrimo. Bastante. Y soporta. Mi tip número dos. Soporta delgada. Sí, soporta delgada. Porque aquí no somos gordofóbicas. Exactamente. Soporta delgada, soporta índice de masa corporal de 17. ¿Qué otro? Soporta exquisita varita de nardo. Ese, soporta paciente con ascaris lumbricoides, que ya... Soporta... Soporta paciente con raquitismo. Soporta paciente con iliostomía total. Soporta paciente con pectus excavatum. Yo tengo pectus excavatum. Estoy bendita. A veces se me marcan bastante. Pero bueno, déjenme en los comentarios que otros para decir soporta delgada podemos sacar. Como la de cállate blanca, me gusta mucho esa. Cállate hetero. Cállate hetero. Cállate cisgénero. Este... Cállate... Este... Cállate basificada. No, con mis basificadas, no. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, tip número dos para aumentar tu economía. La venta de dulces, amiga. Ese es muy bueno. Llévate que tus chocolates, que tus cochinillas, que tus cachetadas chicles. Más a panes a 15 pesos. Las picafresas. Sobre todo aquí, ojo, ojo. A quien le puedes vender más dulces es a los internos y a los residentes posguardia. Como andan todos hipoglucémicos. No saben ni a cuántas veces las estás dando. Exacto. Y les puedo desfiar. No, y aparte les despiertas el... El este... Aparte del líbido. El distinto se... ¿Qué? Es que con la glucosa sí se les falta. Y también el líbido. Y también despiertan, porque luego andan ahí y no les andas hablando. Métele una picafresa y con eso te despiertan. Por donde le quepa. Por donde le quepa. Entonces, vendan dulces. Ese es un excelente tip para aumentar tu economía. Tip número tres. El tip número tres va a ser vender desayunos. Ese es muy bueno. Pero ponte muy lista lo que vas a hacer. A ver. En las tardes, en el hospital, a los internos les dan su colación. Entonces, tú vas a ir quince minutos antes y vas a agarrar la charola de las colaciones. Les dan burritos, galletas y jugos. Te las vas a llevar y al día siguiente se las vas a vender. Exacto. Hay que mirar. En la mañana. Reciclas. Rehusas. Rehusas. Y revendes. 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 La reventa con la del Taylor Suite. Ahorita me daban ganas de andar revendiendo los boletos de la Taylor Suite. Sí, sí, sí. Estoy pensando la del RBD. Pero bueno, ese es muy bueno. Ojo, ojo con lo que vayas a vender si vas a vender tu desayuno. Porque un día, yo también vendía mis desayunos. Estaba en la, ahí ya estaba en la Toco. Me mandaron a la Toco. Me llevé mi hielera. No más que no le puse hielos. Y este, me metía mis tortas ahí en el transfer. Las metía que no se dieran cuenta. Cállate. Cuídenlas y congénlas. Ya a mí se me olvidó. Y se me quedó ahí en toda la tarde hasta que ya llego en la noche para abrir. Ya que me iba. Traían harta pseudomonas verdes. Estaban ahí. Entonces pónganle su hielo. Vi uno de los internos babosos novio porque estaba posguardia. Le dio su mordida. ¿Para qué quieres? Anduvo ahí en epidemio. Luego ya pensaban que tenía que la clostridium. La verdad es que no. ¿Luego quieren andar cerrando el hospital? No, no, no. Y una trabaja ya se les dijo. No lo vamos a permitir. Entonces, sí, tus desayunos. Tip número cuatro para aumentar tu economía. Dedícate a la venta por catálogos. Ya sea de maquillaje, ya sea de toppers, ya sea de colchas. Es muy buena. De lencería. De lencería. Yo, por ejemplo, lo que más vendo es los cobertores del San Marcos. Me piden mucho que el del tigre, que el de la cebra, que el de la sirenita. Andale. De la cara de peso pluma. La cara de peso pluma. De Kareli Ruiz. De Kareli Ruiz. De Kareli Ruiz. Ella es de Veracruz, pero sus dientes son de fuera. No seas lepero. Por favor, no me andes. Like si tú eres ortodoncista. Déjame tus datos acá porque los vamos a ocupar próximamente. Para una amiga. Para una amiga. Entonces, ese es mi tip. Vendan por catálogo. Y el quinto y último. Sí. Ya ven que ahí en los hospitales están los uniformes institucionales, ¿verdad? Ustedes vayan agarrando de uno y de otro y luego se los dan a vender. Eso es muy bueno. O no, o que se los roben. Yo se los robaba a las, sobre todo a las 08, que son las que más puedes doblar. Si tienen el nombre bordado, lo van a llevar para que se los tape con un parche. Un día sí, yo le hice así. En las batas también. En las batas, a los internos, a todo un día le hice. Ya me andaban descubriendo, me andaban llevando con el delegado sindical. La verdad es que no me pudo hacer nada porque como andaba de infiel con una de las enfermeras. Le dije, mira, tú me quieres reportar. Conmigo no, José Manuel. Conmigo no, porque era el mismo residente de hace rato. Y ya era este. Es todo él. José, muy bueno ese residente. Ha pasado por todos lados. Por todos. Y por ti también pasó de seguro. No, con José Manuel es más chiquito que yo. Y yo no soy Kruger. Ni Freddy Kruger, ni nada de eso. Pero bueno, ya dimos muchos tips. Esto da para un segundo capítulo. Déjenlo en los comentarios si les gustaría una segunda parte con consejos de la Yola y míos. A lo mejor hasta platicando historias hospitalarias. Sí, historias de terror hospitalario, historias de LP hospitalarias. Ah, dale. Déjenme en los comentarios qué tema les gustaría que habláramos entre Yola y yo. ¿A qué otra enfermera? ¿Por qué no hay otras enfermeras? No, no. Oye, yo nada más te quería, antes de cerrar. ¿Qué opinas de estos médicos influencers? Youtubers médicos que le llaman, que se burlan de las enfermeras, que se disfrazan de misóginos. No, yo digo que... Son misóginos. Esa es una misoginia, la verdad. ¿Cómo es posible que se andan disfrazando de mujeres? Nos denigran a nosotras las enfermeras. Pues fíjate que si te queda el saco, póntelo. Ah, ¿tú no crees que nos denigre? Yo no. Yo considero que esos médicos que se burlan de las enfermeras son... Son homosexuales. Seguramente. Y que son reprimidos. Reprimidos homosexuales. Lesbianas. Gente de... Ese niño... Ay, cómo me canta. ¿Sabes a quién me dan ganas de invitarlo? También es al Chuchito el que canta Corazón de Piedra. A ver, esta es muy buena. Cuando estábamos en el Conalepa, en la prepa, era re buena para la cantada, el Día de las Madres, que el Día de la Enfermera. A ver, échate la del Corazón de Piedra. Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi rey era un monstruo de piedra. Ahora échate la de... La que sale en esta novela, la de La Casa de las Flores. Amiga... Amiga, tengo el corazón herido. ¿Por qué? El hombre que yo quiero, Marcos Evaristo, se me va. Lo estás perdiendo. Lo estoy sufriendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Pues si andas reteniendo líquidos, ponte furosemide. Es muy bueno, el furosemide. Ando, poquito hinchadita. Enflamada. Moringa Life. ¿Tú no conoces Moringa Life? No, yo lo que tomo es el piñalín. Ay, destapaca... Eso es... Destapacaños. Ay, el Mr. Doctor hizo un video de eso. Sí. Hasta... Ay, pero ¿por qué desconfías? Y hasta la Erika Buenfil lo anuncia. Lo... Fíjate. Sí. ¿Cómo te vas a meter tú con Erika Buenfil? No, ella es un ícono de la televisión mexicana. Y siempre lo será. Cuando hizo su novela, la de Marisol, con la cicatriz, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Este, ¿qué otra novela hizo? Este... La de Amores Verdaderos. Amores con... Con la Niki. Sí, con Eduardo Yañas. Y la... Eiza González. Y el Sebastián Rulli. Fíjate. Eh, ¿qué otra novela hizo ahorita? La de Vencer el Pasado, con Angeli Coyer. Pero a mí lo que más me gusta son sus bailes. Eh, de TikTok. Yo me estoy pensando en meterme en TikTok haciendo bailes. Deberíamos hacer un... Ahorita vamos a hacer unos TikToks. Deberíamos hacer un team. Ahorita vamos a hacer unos TikToks. A ver. Pero entonces te decía, yo creo que esos doctores que se burlan de las enfermeras son unos misóginos que comparten fotos. Porque el Mr. Doctor comparte fotos de enfermeras. Ahora se hace el que, ay, no, a mí que me las pasaron. Él las pasó, mendigo. Fue la Lupita. La Lupita le dije, no pases el pack. ¿Y qué lo pasa? Yo no conocí esto de las treces de la posguardia. ¿Tú sabes cuáles son? Sí, caliente. Cochino y cansado. Cansado. ¡Cochinos! Pero este... Calenturientos. Calenturientos. Pero bueno, eso son todo. Algo que quieras comentarnos, este... Yola, como mensaje final. Pues la que es linda, es linda. Y la que no, que se opere. Pero con cirujanos plásticos certificados, porque luego se andan metiendo ahí. Oye. Fíjense, ay, vi a un cirujano estético. Sí, como a mi, este, Paulita Suárez. O le ponen biopolímeros. Lexi, ¿qué quieres que hagamos una revisión de los biopolímeros? Para ver qué se siente. Me puse biopolímeros. Yo te pongo. Me puse biopolímeros. Acá va mal. Ves que a lo largo de los youtubers así le ponen. O podemos hacer una receta de cocina. También con el aceite, un, dos, tres. Te inyecto tantito aceite. Le pones tantito aceite a los, este, hot cakes. Ándale. O qué hacemos si no es hot cakes. O podemos hacer un molito verde, verde meconio. Me parece muy bien. Verde meconio. Podemos hacer un mole amarillito, este, de Oaxaca. Que parezca diarrea de chigela. Ándale. Tutorial de cómo meter un trompo para hacer tacos al pastor a la toco. Me parece. Este también es un muy buen tutorial. Podríamos hacer también guisar moronga. Este, moronga color hemorroide. Hemorroide que está grado cuatro. Ándale. Como te ves. Este, podríamos hacer un pastel de, pastel placenta. Fíjate que la Anaí se comió su placenta. Sí, escuche. Cochina. Ay, pobrecita, es que le daba mucha hambre. No se anden burlando de ella, por favor. Porque ya fue con el López Dórica a decir que un productor le dijo. Estás muy gordita. ¿Qué productor tú crees que haya sido? Yo creo. Yo supe. Yo creo que fue él, el que era el productor de Atrévete a soñar. Este, ¿cómo se llama? El que se metió con la Sacha Chocol. Luis Tellano. Luis Tellano. Yo creo que fue ese. Ese es el más viejito. Lo ves bien conocedora tú. Sí, la verdad. Yo soy una telenovelera. O sea, vamos a ir a hacer un podcast de telenovelas. Sí. ¿Quién quiere que lo haga su podcast de telenovelas? ¿Mr. Doctor o yo? Yo creo que podría ser yo. Pero tendría que invitar a cada... Te podría invitar a ti también. Ándale. Pero bueno, esto ha sido nuestro mensaje el día de hoy. Suscríbanse, denle like, compartanlo, sigan. ¿Cómo pueden encontrarte a ti y a tu protegido, el doctor Edu Escudeño? No, 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 escudeño. No andes de escudeño, del escudeño. Escareño. Ah, es que yo dije el escudeño porque lo anda escudando mucho. Al doctor Edu lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como dr.eduescareño. Porque la ñ no se puede escribir, oye. Ay, no. Escareño. Escareño. Edu Escareño. Denle like. Ya sé que lo están escuchando en Spotify o viendo en YouTube. Compártanlo y denle like. Y pues hasta la próxima. Cuídense. Este fue el rinconcito de la enfermera Lula. Fíjate que allá hay uno de los toques toques. ¿A poco? Para que cuando uno no diga mentiras. Con ese te lo deberías de llevar para que se despierten los memes. Ah, sí, se los ponemos, ¿verdad? Órale, despiértate. Oye, ¿sí crees que nos hayan creído la historia de que estamos peleadas? Ay, yo creo que sí. Sí, es que eso vende. Ves que la Paulina Rubia, las polémicas, la Paulina Rubia. Ahorita como la Claudia Chainbine y la Xochitl Galvez. Ah, dale. Ahí tú quién, tú deberías de ser. Yo me parezco mucho a Claudia, me han dicho. Pues hazte tus ojitos así. Otra vez. Ahora, ¿qué? A ver, ponte tus ojitos. Yo voy a hacer, voy a bailar como una canción de TikTok porque ya ves que Claudia baila. La de la Rosalía. ¿Bailas? Bailas como la niurka. ¿Tú quién eres? Pues, este... Yo soy niurka, tú eres Ninel Conde. Te falta, pero bueno, tú pues... Pero pues estoy mejor que tú. No, quisieras. Yo mejor soy Wendy Guevara. Yo soy Charlo Lascura. Yo soy Karina Torres. Yo soy, este... Yo soy tu patrona, tu patrona y te callas. Ya, vamos. Vámonos, vámonos. Yo soy Charlo Lascura. 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 Yo soy Charlo Lascura.